Bienvenidos a Banda al Radio Es fantástico, ¿cómo pasa el tiempo? Cuando uno está así entretenido, pues... Sara Blondo, muy buenas Hola, ¿qué tal? Cuando uno está entretenido, son siete días A ver, son unos cuantos días, pasan muchas cosas, Sara Pero cuando nos damos cuenta, ya estamos otra vez sentados Todo el equipo de Banda al Radio para hacer una nueva edición Así que, como la semana pasada no estuviste con nosotros Te saludo doblemente, por la semana pasada y por esta ¿Cómo estás, Sara? Pues sigo estando muy bien, lo mismo que hace dos segundos Sigue estando bien, igual que hace dos segundos Vale, perfecto Pues nada, no tienes nada que contar No tienes que pedir perdón por haber hecho pellas en un momento tan especial ¿Cómo opinar sobre Nintendo Labo? ¿Nada de eso? Mira, yo es que yo que sé, hemos empezado el año tan rápido Que yo creo que ni me enteré de que había el programa Porque ya sabéis, además, como no me aviséis de que Oye, Sara, que tenemos el programa Que yo se me despista muchas veces Que no es la primera vez que me tenéis que llamar Porque estoy en otra cosa y se me ha ido el santo al cielo Y esta vez, bueno, pues nada Yo sí me hubiera gustado además estar Porque era un programa que me apetecía muchísimo Pero cosas de la vida Cosas del directo, no siempre se puede estar Y que ahora empieza a haber otra vez movimiento De viajes, de juegos que se tienen que enseñar Que están a punto de venir Entramos en calor, ¿no? Pues la verdad es que sí Que este año además, ya lo comentábamos hace tiempo Que esperamos que fuera un año fuertecito Y la verdad es que ha empezado Vamos, con la misma fuerza Con que Kylo Ren puede entrar en una cacharrería directamente Ha entrado súper fuerte y muy intenso Y con toda la fuerza Bueno, pues gracias Sara por estar con nosotros una semana más Vamos a saludar rápidamente al resto de compañeros que están conectados Enrique García, muy buenas ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Jorge Cano, hola Hola, buenas No sé si tenemos a Alfonso arriba ¿Solo Alfonso? Como siempre Bien, es que digo, tengo mis dudas Bueno, vamos a dejar a Alberto que entre cuando pueda Que hoy tenía un compromiso importante Y le hemos dicho, bueno, tú entra, hazte un Rubén Hazte un Rubén Porque aquí en el programa internamente Hacerse un Rubén es aparecer cuando uno quiere E irse cuando uno da la gana Y es lo que va a hacer Rubén también en algún momento Que hoy espero que nos traiga noticias importantes Sobre la Liga Banda al Radio Bueno, me encanta comenzar un programa Por cierto, saludos de José de la Fuente Que es un placer estar con vosotros Semana tras semana, edición tras edición Comentando noticias Que a veces, hombre, estáis conmigo En que no siempre son importantes Hay algunas que más Otras que menos Unas que generan más debate Otras noticias que, bueno, titulares que están ahí Que está bien conocerlos y ya está Ya sabéis que en Bandal.net tenéis toda la actualidad De los videojuegos, vídeos y demás Eso no hace falta decirlo Porque esto, el programa de Bandal Radio Es un acompañamiento a lo que es la página web Pero es que comenzará un programa como hoy Edición número 21 De la quinta temporada Con el anuncio A escasas horas De un titulazo Del cual llevamos esperando años Y años después de aquel 2010 Que empezamos a degustar el primer El primer título De Redemption Que ahora tengamos Que sepamos, Jorge Que llega el 26 de octubre A la One y a la Playstation 4 ¿Qué quieres que te diga? Pero no ocurre todos los días Sí, estamos hablando posiblemente Del juego más esperado De toda esta generación de consolas El hype que se ha ido creando Tanto antes de su anuncio Como después con el primer trailer y demás Y bueno, yo no he visto ninguna expectación Semejante en un juego De la actual generación Sí que evidentemente Ha habido juegos muy, muy grandes Pero este, encima Por el hecho de ser multiplataforma Porque a lo mejor hay exclusivos por ahí Como pueden pasar A algunos de los exclusivos De Playstation 4 Que evidentemente Levanta mucha expectación Pero en este caso Claro, como coincide Que sale para las dos consolas Pues eso No se puede igualar Con ningún otro juego Y bueno, pues ya sabemos la fecha Esta fecha llega Después de los retrasos Porque en un principio Iba a salir en Otoño de 2017 Luego se retrasó A primavera de 2018 Y finalmente se va a salir En otoño de 2018 Que eso también es muy típico De Rockstar históricamente No es muy raro Que un juego de Rockstar No se retrasa Al menos un par de veces Y bueno, pues nada Ya a contar las semanas Prácticamente Aunque queda bastante Por cierto Que sepamos la fecha Pero se va a hacer un poquito dura La espera Sobre todo imagino Cuando empiecen a apretar El acelerador De la campaña de promoción Y empiecen a mostrar Más trailers Hay alguna preview Con la prensa Y lo podamos ver Y contaros que nos ha parecido Y entonces ahí Hasta ahora la espera Pues bueno Era como muy tranquilita Porque no hemos visto Prácticamente nada del juego Pero yo creo que Cuando empecemos a ver el juego Y a saber detalles Y demás Creo que la espera Se va a acabar haciendo Muy dura de aquí a octubre Bueno, así hemos comenzado La sección de noticias Que como conocéis Y sois habituales Seguidores del programa Es con lo que comenzamos Más con un titular Como este Que ya digo Es oro Porque es uno de los títulos Pues con letras mayúsculas Antes de que Alfonso Nos diga Qué le parece todo esto Vamos a leer rápidamente Lo que ha dicho Rockstar En un comunicado En el que agradecen Sinceramente La paciencia que tenemos Y las esperanzas en el juego Dicen que cuando comencemos A jugar con él Que sabremos Y estaremos de acuerdo En que la espera Ha merecido la pena De momento Dice que La compañía Que disfrutemos De nuevas imágenes del juego Que las podéis ver En Vandal.net Y que seguirán dando información En las próximas semanas Alfonso A este le tienes Unas ganas terribles Pues sí La verdad es que Ya hay ganas Hay ganas de jugarlo Y bueno Ya tenéis la fecha En el horizonte La verdad es que Bueno Te despeja muchas dudas Yo creo que Que había muchas compañías Que estaban ahí pendientes De ver dónde se posicionaba Precisamente El videojuego Para mover alguna fecha O no Y me ha sorprendido Que se fuera Ahí a la vorágine Pero Es lo que dice Jorge Creo que tienen todas las de ganar Es uno de esos juegos Que a mí me sorprende La cantidad de revuelo Que forman Es uno de esos títulos Que los chavales Que a lo mejor compran Call of Duty FIFA Y dos juegos más al año Uno de esos es Red Dead Redemption Y es alucinante Porque por la estética Por la ambientación Por la madurez del juego Parecería que no es un GTA Al uso Pero aún así Se vuelven Se vuelven locos Así que Me daría miedo Ser cualquiera de las compañías Que tiene que plantar un juego Ahora a finales de octubre Y luchar contra ello Y como dice Jorge Cuando la gente dice A ver si llega ya El lanzamiento de Red Dead Yo digo que esperéis Que ahora llega la primavera Llega un poquito el verano Y bueno Ya habrá tiempo de pasar frío otra vez Pero que no hemos salido del frío Y nada Podemos esperar hasta Red Dead Y se hará más amena la espera No lo dudéis No es la primera vez que lo digo Pero es que Es tan visual Poner este ejemplo Cuando Ya sabemos la fecha De un título como este El 26 de octubre Tiene el efecto Fiery ¿Sabéis? Una gota que Toca el agua Y todo lo demás Lo lleva hacia los bordes Pues es un poco lo mismo Ha caído ahí En esa fecha Sara Y todo lo demás Se va a hacer un vacío De lanzamientos Como bien apuntaba Alfonso Pues sí, sí Desde luego Es más Yo te diría que ha tenido Como varios efectos El primer efecto que ha tenido Ha sido provocarnos Una taquicardia A todos los que trabajamos En videojuegos Es decir Si tú oyes la noticia El corazón se te pone a 180 A continuación Coges todos los rotuladores Florecientes que tengas Y lo marcas el 26 de octubre Así como 25.000 veces Para que no se te olvide Y luego marcas los días Que van faltando Vas haciendo una cuenta atrás Y a continuación Te imaginas que en todas Las empresas de marketing De los videojuegos En todos los departamentos De marketing Están diciendo Bueno, ahora cual movemos Ahora cual movemos Porque claro Eso va a ser Que nadie va a querer aparecer Alrededor de Redemption 2 Hombre, a lo mejor Algún juego como Just Dance Se puede atrever O algo como FIFA Pero bueno Creo yo que Pocos juegos más Van a salir esa semana Me da a mí el feeling Totalmente Y es más Yo te diría que la semana siguiente También creo que pocos Pero Pero me da a mí la sensación De que Si el final es de octubre Y principios de noviembre Siempre son Muy intensos Y tenemos muchas convocatorias Y muchas presentaciones Y demás Este año Va a ser esto Como el desierto de Mojave Es más Devolver Digital Ya han publicado un tuit En el que dicen Que a partir del 26 de octubre Ellos se piran Durante cuatro semanas De vacaciones Que esperan que lo entienda Todo el mundo Bueno Yo no creo que solamente Que lo entiende todo el mundo Sino que creo que Van a ser bastantes Los que se van a coger Unos cuantos días de vacaciones Para poder jugar En condiciones al juego Y Enrique ¿Qué opina De este anuncio Y de las fotos Que va a hacer Del juego A través de Twitter Ya está riendo Porque sabe Que la va a liar El anuncio Bien El Rockstar Es de las pocas compañías A las que le permitimos Que retrasen Entre comillas Juegos Porque bueno Ellos nunca han dado Fecha exacta de lanzamiento Pero sí que se presupone Que iba a salir En el primer semestre Nos vamos a Precampaña de Navidad Un mes Octubre Que es un mes muy bueno Porque es digamos Cuando se comienzan a activar Los grandes lanzamientos Después de la resaca De los juegos deportivos En septiembre Y esto Para Rockstar Es fantástico Para los seguidores De Rockstar Para todos nosotros Es fantástico Porque seguramente Sea un juegazo Las capturas que se han puesto Volven a A delimitar Que esto va a ser Lo que vimos en Red Dead Redemption Multiplicado por GTA V Y mucho más Seguramente Estamos deseando Poder probarlo Poder que Rockstar Nos invita a algún evento Para poder probarlo Que sabemos que Lo terminarán haciendo Antes de que llegue La fecha de lanzamiento La espera va a ser muy dura Y igual de duro Va a ser el replantamiento De estrategia Que como decía Sara Van a tener que hacer Seguramente al resto de compañías Porque va a haber títulos Que no tienen por qué mover Su estreno Tipo Just Dance Juegos deportivos y demás Pero sí que va a haber otros Que como se atrevan a salir En la semana Las van a pasar muy mal Por cierto Antes de seguir Con la siguiente noticia Sara Que te iba a preguntar Por Nintendo Labo Y se me ha ido El santo al cielo Claro Nos hemos metido ahí Con el anuncio de Rockstar Y le hemos dado ahí caña Bueno oye Hacemos un pequeño paréntesis Que la semana pasada Si escuchaste el programa Y todos los comentarios Los has leído Que nos han dejado Los oyentes La verdad es que polariza La verdad es que polariza Bastante las opiniones Aunque muchos están de acuerdo En que es un algo muy creativo En el que Nintendo Ha puesto mucho I más D Y luego ya está El tema del precio Etcétera Para ti Que sé que eres muy seguidora De la compañía ¿Qué te ha parecido En Nintendo Labo? Pues yo ya he dicho Que he agarrado bien Porque en 2018 Vienen curvas Me ha parecido Muy muy buena idea A mí me ha gustado mucho Yo fui de las que con Wii Se llenó la casa De cacharritos de plástico Y eso me molestó bastante Con lo cual Ahora que son de cartol Pues simplemente El día que me harto de ellos Solo tendré que desmontarlos Y ya hablas del reciclaje De momento ya solamente Por eso me parece buena idea Y luego me gusta muchísimo Algo que se está destacando poco Y es que Nintendo Labo Implica una relación Entre padres e hijos Que hoy día se da pocas veces Y yo creo que a los niños Lo echan en falta Y lo agradecen mucho Es decir A todos los niños Les encanta hacer cosas Con sus padres Lo que sea Les encanta Pues eso Leer Pasear Jugar al fútbol Lo que sea les gusta Y en este caso Es algo que les puede gustar A los dos Que le puede gustar al padre Porque es un juguete Para un videojuego Y al niño efectivamente Porque no solamente Es un juguete Que va a tener luego Sino porque eso Es una actividad Que va a hacer con su padre Porque aunque son muy sencillos Yo creo que están pensados Esos para hacerlo en familia Digo padre Digo madre Digo niño Digo niña ¿Vale? Es que por no largar esto Hasta dos horas más Y eso también me gusta mucho El que sea algo Que está pensado Para padres y para hijos Y luego ¿Cómo es la calidad De los juegos? Pues hombre Yo con la gente Con la que he hablado Que los ha probado ya Por lo visto No son claro No son la pera limonera Pero bueno También son los primeros Que han salido Habrá que ver Cómo evolucionan Y a mí lo que es El concepto en sí Me gusta mucho Y me gustaría muchísimo Que se abriera A terceras empresas Y que otros Se estrucaran un poquito La sesera Para hacer cositas originales De los que han salido Hasta ahora Si tú lo dices De principio Que parece caro Pues sí Efectivamente Jolín Es un caro 80 euros Y demás Pero por 80 euros Puedes hacer el robot Es que eso ya Puedes dar patadas Y que se reflejen En la pantalla Me parece buenísimo Porque cuando se ha hecho Este antes Se intentó hacer Con las cámaras De detección de movimiento Y tal Y luego nunca funcionó bien Pero aquí es un sistema De poleas Con lo cual Si tú tiras De una polea Eso detecta Que se está moviendo Y yo creo que va a ser Mucho más fiable Un sistema de control Mucho más fiable Y que no quiera hacer el robot Pues no sé Que se dedique a otra cosa Y no a trabajar en videojuegos Porque todos los que Trabajamos en videojuegos Vamos Me imagino esa sensación O todos los que vemos Mazinger Z Yo que sé Y luego el otro Es que son cinco juegos Entonces cinco juegos Por ese dinero Es caro narices Sí Pero tampoco lo veo tan caro Teniendo en cuenta Que luego vas a tener También cinco juguetes De cartón Con los que va a poder jugar Un niño Y yo no sé Cuántos juguetes Véis comprado vosotros Pero por ese dinero Cinco juguetes Está bastante bien de precio Y me ha parecido muy original Me ha parecido muy rompedor Y creo que esto Se puede abrir A nuevos mercados Y eso siempre es bueno Abrirse a nuevos mercados Siempre me parece muy positivo Para el mundo del videojuego Y la empresa En total en general Yo ahora es que no sabía Que te iba a preguntar José sobre esto Porque si lo llegas a ver Lo hablamos antes del programa Y te digo que tienes que decir Que no te ha gustado Porque la gente se enfada Porque no se ha parecido bien A todos Nintendo Labo Así que bueno Y estas compras por Nintendo Y tenemos que decir Que no nos gusta En el mismo programa Es decir En los mismos comentarios Nos llaman Sonyers Y que vamos Que Nintendo Nos pasa billetes Por debajo de la puerta Lo que pasa es que Lo que no entiendo Es cómo llega Además te iba a hacer La pregunta Jorge Que iba a decir Me estoy saltando La escaleta del programa Pero bueno Eso es nuestro Y hacemos lo que queremos La palabra en serio Yo no entiendo Por qué Por qué se tiene que amar O odiar Algo Alfonso De esa manera Es decir Hay una propuesta ahí Da igual No le hagas mucho caso Si no te gusta Pero tampoco vayas a saco Con los comentarios Nos han llegado a insultar De los pocos José A ver que Si es perfectamente posible Como va a pasar con otros temas Que de todos los que estamos aquí A alguien no nos hubiera gustado Pero a la casualidad Que a nadie nos ha parecido Esto demasiado mal Nos gustará más o menos Pero bueno En este caso concreto Nos ha parecido bien Y sobre todo Teniendo en cuenta Que de los que estamos aquí Todavía no lo hemos probado Luego a lo mejor Cuando lo probemos Pues te digo Pues menuda castaña El trasto esto de cartón Pero de momento Pues como simplemente Lo que hacemos es opinar Del anuncio Pues bueno Nos ha parecido bien Si y además Dije por ejemplo Que a mi me parecía bien Que me parecía un movimiento Interesante Pero que yo no lo iba a comprar O sea que Tampoco implica directamente Que apoyemos el producto Con nuestro dinero O sea puede ser que simplemente Como dices Sara Es una buena forma De estar con tus hijos Con tus sobrinos O con quien sea Y al final Está bien Pero no sé Yo cuando veo Que alguien Como eso Te dice Pipero O Sonier O te dice Nintendero Y tal Es como si todo el mundo Me está insultando De todos los frentes Es que algo estamos haciendo bien Es imposible Que lo estemos haciendo mal Si nos están insultando De todas las partes Entre comillas Que la mayor parte De los comentarios Son siempre positivos Pero yo normalmente Me suelo quedar con eso Cuando hay una Segregación tan grande De las De las tendencias En el fútbol Pasa mucho Es como mira Si hay un periodista Al que le está llamando Del Barça y del Madrid Es como algo Algo mal tienes tú No él Pero Pero sí No sé Yo siempre ya sabéis Que lo digo mucho En redes sociales Y que no termino De entender muy bien eso O sea No entiendo Cómo una empresa Porque al final Un equipo de fútbol O algo deportivo No deja haber un sentimiento Ahí Que supongo que eso Es lo que se traslada A la economía De una consola Pero no sé No deja de ser Empresas que quieren tu dinero Entonces vete Con la que mejor Te lleves Con la que te ofrezca Lo que más te interesa Y disfrútalo Pero no te cases con ello Porque no eres accionista Ni nada O sea que No sé Creo que daría Para un debate muy largo Pero creo que la gente Debería eso Quitarse un poco La pasión Cuando estamos hablando De algo que es puro comercio Es el dinero Antes lo pasaba bien también Con la bufanda O sea que Sí, sí, sí Es histórico No, los juegos son un poco Como el fútbol Sí, es que tú lo has dicho Entonces el fútbol Mueve pasiones Y la gente A ver, lo que no Yo no me entiendo Es que por qué tengo que ser De uno Y no ser de otro Es decir El que a mí me gusta el Madrid No quiere decir Que yo odie al Barça Puede que me guste el Madrid Y me guste el Barça O que no me gusta Ninguno de los dos Sí, vivimos en una Perdona Enrique Pero eso Vivimos en una sociedad Cada vez más polarizada Creo que no hay No hay grises Eso, eres una cosa O eres la otra No te puede gustar Nintendo Y disfrutar con Zelda Con Mario Pero no comprar Otra serie de cosas Y a la vez Tener una Xbox No sé Dí, Enrique No, ya te digo Yo como ya estoy acostumbrado A que me insulten en internet Tampoco me resulta raro Pero a ver El tema es que Decías que Estamos en un En un territorio En el que no hay escala de grises Básicamente lo que está Es la escala del vinagre Y la escala de las conspiraciones En la que Hay que sacarle punta a todo Hay que ver Oye, que ha puesto esta palabra En la noticia O ha puesto este titular Con esto quiere transmitir Un mensaje anti Nintendo Anti Sony Anti Microsoft Anti cualquier cosa Es lo que tú dices Nos llevamos mucho Al terreno pasional Y a veces Si relativizamos Y vemos que las cosas No son así Y que detrás de ese artículo De ese vídeo O de ese lo que sea Hay una persona Podemos ser mucho más sensatos O sea, no digo que Que a veces Pues todos los que estamos aquí O todos los compañeros Del gremio Pues podemos equivocarnos O podemos tener una opinión Que no se comparta Pero no dejan de ser opiniones Y bueno, ya sabemos Lo que se dice de las De las opiniones Y sí que es verdad que Es como el fútbol Ahí estoy muy de acuerdo con Sara Es muy pasional todo a veces Y no, lo sé Yo creo que deberíamos ser Un poquito más maduros Y entender que Que esto tiene muchas aristas Y que Y sobre todo No creernos No sé Yo creo que Somos ya muy mayores Como para andar creyéndonos Todo lo que se dice por ahí Que por cierto, José Ya que hemos sacado el tema Ya vamos a zanjarlo Y hablar de ello con transparencia Que seguramente tú Ni hayas entendido Porque hay ciertos comentarios Un tanto ofensivos En el programa de esta semana Y todo viene De que publicamos en Vandal Una comparativa visual De Monster Hunter World ¿Vale? Que hace Que hizo el canal de YouTube El analista de Vips Que es un chaval español Que lleva mucho tiempo Haciendo comparativas visuales Él no analiza frame rate No tiene máquina Para saber tampoco la resolución Simplemente pone los juegos Pantalla con pantalla Y los compara visualmente Y bueno Hizo un vídeo De Monster Hunter World En PS4 Pro Y en One X Y curiosamente En un modo gráfico En el modo resolución Pues la versión de One X Se ve peor Que la de PS4 Pro Hay como menor distancia De dibujado Hay plantas Y otros elementos En pantalla Que se ven un poco peor Que es extraño ¿No? Porque evidentemente Todas estas cooperativas Salen ganando siempre One X Y lo único que hizo el chaval Fue hacer una comparación visual Nosotros hicimos una noticia De ese vídeo Porque creamos que es curioso Y bueno Pues cierto youtuber Muy famoso Pues puso a parir el vídeo Puso a parir a Bandal Puso a parir al chaval Del canal de YouTube Y entonces Sus minions Por así decirlo Pues vinieron a los comentarios De Bandal Radio A ponernos verdes Y luego pues fíjate Que hace unas horas Digital Foundry Que son unos expertos en el tema Han hecho toda la comparativa técnica Del juego Y evidentemente No habíamos mentido Este vídeo era así Por lo que sea Pues en ese modo De gráfico Del juego En modo resolución Se ve un poco peor La versión de One X En cuanto a elementos en pantalla Luego por ejemplo El rendimiento va mejor Bueno es un muy complejo No vamos a entrar ahora Pero que para que sepas Que por qué Esos comentarios Así como fuera de tono Porque la comunidad De Bandal Radio La verdad es que da gusto Los comentarios que dejan Son casi siempre constructivos Hay buen rollo No hay insultos Y de repente En los comentarios Del programa de la semana pasada Aparecen ahí unos seres Insultando y faltando al respeto Pues que sepáis Que todo viene de este vídeo De Monster Juante World De determinado youtuber Que nos ha puesto verde Que no tenía razón Y que evidentemente No se va a retractar Ni se va a echar para atrás En cuanto a esas acusaciones Y con esto Ya zanjamos el tema Porque tampoco vamos a Hablar más Sí, sí Estoy de acuerdo Y además que estamos En la sección de noticias Y tampoco quería Abrir un melón así Tan grande De todas formas A mí me puede haber gustado En Nintendo Labo Aparte de toda esta historia Sí, sí Por supuesto No sé De hecho daba por hecho Que te iba a encantar Precisamente a ti Era la que me ha dado por hecho Sí, porque además A lo mejor no sé Por circunstancias personales A mí me encanta hacer cosas Con los niños Por eso me chiflo totalmente O sea Yo ya me imaginaba No solamente haciendo el cochecito Y tal Sino las mierdas Que le podemos poner encima Del cochecito Para personalizarlo ¿Sabes? En plan Le ponemos una cinta Y lo hacemos Con el mejunje este de Art Attack Le hacemos por ahí Un capirote Que vaya hacia arriba Y lo montamos luego Yo que sé 100.000 cosas se me ocurrieron Entonces a lo mejor Por eso también A mí me ha chiflado bastante Bueno Pues gracias por la opinión Sara Nos hubiese encantado Tenerte la semana pasada Lo dijimos un par de veces Que te echábamos a faltar Precisamente Porque era la primera ocasión Que teníamos en Banda al Radio De hablar de Nintendo Lab Lab no Labo Vamos con Rubén Mercado Hola Rubén ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la sección de noticias Aunque no lo parezca Así que nada ¿Cómo ha ido la semana? Bien Pues bien La semana bien Aquí escuchando un poquito Todos los comentarios Que sí que es verdad Que a veces A los que llevamos Mejor menos tiempo En esto de De la prensa O de los medios Todo esto Todavía hay días Que no se entienden cosas Pero bueno De igual Con las explicaciones Que habéis dado a vosotros hoy Yo creo que queda más que claro Y sí A mí me gusta Nintendo A mí me gusta Playstation A mí me gusta Xbox A mí me encantaría Tener todas las conserras Y todos los juegos Pero hay veces Que me gustan más unas cosas Y otras veces Que me gustan menos Y seguiré diciéndolo En todos y cada uno De los programas O de los medios Donde pueda decirlo Ya está Que le guste A quien le guste Y a quien no Pues lo siento un montón Pero yo seguiré dando mi opinión Libre y abiertamente Venga Cerramos paréntesis Seguimos con las noticias Antes hemos anunciado Lo de Red Dead Redemption 2 Bueno anunciado Hemos comentado Rubén Que ya tiene fecha El 26 de octubre Y que eso iba a provocar Que unas semanas antes y después Los lanzamientos Empezaran a moverse Tú que sabes Cómo se Calendarizan estas cosas Es cierto Que un título así Hace que una compañía O muchas compañías Empiecen a pensarse Dónde ponen los lanzamientos Para otoño Por supuesto Los slots de lanzamiento Muchas veces vienen marcados Por qué lanzamientos Va a tener en esa misma semana A ver Todos saben O casi todos saben Que lanzar algo Esa misma semana Es Vamos Es una muerte anunciada ¿No? A no ser que sea un título Súper potente Pero que ni incluso Entre ellos Se pisan Yo Creo que sí Que habrán compañías Que bueno Como Rockstar Lo ha dicho con tiempo Yo creo que no notaremos Ningún cambio de fecha Ni nada Pero seguro que hay compañías Que tenían planteado O más o menos pensado Para esa fecha Lanzar algo Y que no lo lanzarán Lo que yo no tengo muy claro Es si realmente Ese día Va a estar Red Dead Redemption 2 En el mercado Algo que Rockstar Sabe hacer muy bien Es decir Una fecha Casi casi que sí Y luego decir Que se ha retrasado Por lo de siempre ¿No? Vamos a hacer el juego Y queremos hacer el juego Que realmente ofrezca Lo que estamos diciendo Yo tengo mis dudas No he puesto muy contento Cuando he visto la noticia Porque yo soy de esos Que tengo muchas ganas De jugarlo Desde el primer día Que se anunció Pero veremos a ver Yo me gustaría tener Esta misma conversación En septiembre A ver si realmente Todavía se mantiene Esa fecha o no Pero si sale en esa fecha Seguro que va a conseguir Que muchos de los títulos Se muevan por delante Y por detrás Está claro Y a vosotros ¿Qué os parece? ¿Eh oyentes? Venga Dejadnos vuestros comentarios Por cierto Un abrazo enorme A la comunidad enorme De Banda al Radio Que nos sigue Los oyentes Y que comentan Bueno De lo mejorcito Que he leído En los foros Vamos con La siguiente noticia Que tiene que ver Con Microsoft Un rumor Que circulaba En el que se decía Que estaba interesada En adquirir Electronic Arts Pues en principio Buscando Ese fortalecimiento Del catálogo De una marca Que sabemos Que adolece Precisamente de eso Y que tampoco Nos sorprendería Demasiado Un titular así De confirmarse Esto salió En Polygon En la publicación Vale Pues en la analista Michael Patcher Que nos gusta De vez en cuando Referirnos a él A ver qué dice A ver qué se le ocurre Ha argumentado En Forbes Otro medio Otra publicación importante Dice El principal problema Para Microsoft En esta hipotética Compra de editoras Es que las editoras Obtienen más beneficios En Playstation Que en Xbox En el mejor de los casos La compra de Electronic Arts Les permitiría Obtener un 60% De beneficios En el mismo sector Pero metiéndole el lápiz No parece una estrategia Sostenible En términos financieros Quizás hubiera tenido sentido En 2001 Cuando la primera Xbox Llegó al mercado Pero con estos precios En los que nos movemos Es difícil De justificar Jorge Bueno El rumor este Lo que decía Es que Microsoft Quizás estaría interesada En comprar un estudio Muy muy potente Se hablaba de Electronic Arts Que llamaba la atención Se hablaba de los creadores De PlayerUnknown's Battlegrounds Y también se hablaba de Valve Que también en las últimas horas Ha salido otra información Que dice Que esta compra Sería muy improbable También De comprar una compañía Del tamaño Y de los ingresos Que obtiene Valve Además que Históricamente No se han llevado demasiado bien Y bueno El caso que Sobre lo que Las palabras de Paster De que serían viables Porque claro Él da por hecho Que si Microsoft Comprara Electronic Arts Sus juegos No saldrían En Playstation 4 Pero esto no tiene por qué ser así Microsoft compró Minecraft Y los Minecraft Siguen saliendo En las consolas de Playstation Siguen saliendo En las consolas de Nintendo O sea Yo me imaginaría Un escenario En el que Microsoft Se hiciera con EA Y los FIFA Siguen saliendo en Playstation Porque le interesa A Microsoft Porque es una pasta La que gana FIFA Quizás otros exclusivos Un Dragon Age Un Mass Effect Vale Esos a lo mejor Se los quedaría Microsoft Para Xbox Pero seguro que FIFA Seguiría saliendo En las consolas de Playstation O sea que Valorar si es posible O no está compra Por ese hecho De que los juegos Dejaran de ser multiplataformas Ya te digo Que está el precedente De Minecraft Que es de Microsoft Y sale en el resto De consolas Así que bueno Veremos si al final Microsoft Hace este movimiento O ya sea Con Electronic Arts O con otra gran compañía A mi me parecería Interesante Desde el punto De vista Como una declaración De intenciones Porque si Microsoft Hace este gran desembolso Por una gran compañía A mi me mandaría el mensaje De estoy comprometido Con el negocio De los videojuegos Sigo apostando Por las consolas Y voy muy fuerte Con esto Porque ahora mismo Para mi Todavía ese mensaje No me lo ha vendido No me ha convencido Vale que la One X Es una consola Que me encanta La tengo aquí en casa Y es un gran lanzamiento Pero los juegos Que están anunciados De Microsoft Para los próximos Uno o dos años Pues si Hay como tres En el horizonte Pero a mi todavía Eso no me ha convencido De esta fuerte apuesta De Microsoft Que dicen en muchas declaraciones Pero que no me lo demuestran Con hechos Entonces Esa sería una manera De mandar un mensaje Al mundo de los videojuegos De en plan No, no Vamos a seguir apostando Muchísimo Por este universo De los videojuegos Y vamos muy fuerte Con ello Así que bueno Si no se produce Una gran compra Si al menos espero Que los próximos meses Son el E3 Microsoft demuestre Su apuesta Simplemente Anunciando un montón De juegazos Que ese sería Yo creo La mejor declaración De intenciones Hacia los jugadores De su marca Y hacia los que se están Pensando en hacer Con una de sus consolas La verdad es que La noticia Por el volumen De lo que supone Electronic Arts Al principio Me sorprendió Como decía Jorge Porque te quedas como No sé Es muy grande Parece una operación bestial Pero bueno Lo estamos viendo En el mundo del cine Sobre todo con Disney Pero también hay otras compañías Que están Con un remanente De dinero bastante grande Porque por lo visto La política de Trump Allí está siendo Bastante laxa Está dejando un poco A las empresas Que no sé Una especie de gravamen Menos agresivos Y eso les ha hecho Tener mucho dinero La caja Y esta gente Con dinero en el bolsillo Pues lo que hacen Es eso Es invertir y comprar Entonces Partiendo de esa base De que la operación Económicamente Sería viable Y de que Como dice Jorge Creo que Patches se equivoca En el sentido De que no dejarían De vender sus juegos A otras compañías Yo creo que ahí Se podría generar algo Que a mí me llamó Mucho la atención Y era con el tema Del Game Pass Que tenemos en Xbox Y el EACES Ya sabéis que Solo está ahí Y bueno También lo tenemos en PC Pero claro Me planteaba eso Un servicio Con En el supuesto Que comprar a Electronic Arts Un servicio En el que tuvieses Implementado Tanto el Game Pass De Xbox Con el EACES Todo junto Al mismo precio Y ahí todos los juegos Que van saliendo De Electronic Arts Lo fueran sacando ahí No hay que olvidar Que FIFA Es una máquina De vender dinero De vender videojuegos Perdón Y hacer dinero Entonces tú imagínate Que es un supuesto Que me estoy No sé Son nelocubraciones mías Tengo mucho tiempo Para pensar Pero eso Imagínate En el Game Pass Toma FIFA El primer día Ya no te estoy hablando De que salga después Sino según sale Ahí lo tienes Y aparte Si tú lo quieres comprar Lo puedes comprar Y lo puedes tener También en Play O lo puedes tener En otras plataformas Pero tú Suscrito a ese servicio Podrías tener acceso A los juegos de Electronic Arts En caso de que lo compraran Lanzamiento No sé Como forma de llevar Ese modelo Un poco más allá Y de suplir Ese gran talón de Aquiles Que tiene Microsoft Que yo creo en este caso Es ese La falta de estudios Sería un puntazo Sería un puntazo Porque te harías Con muchas franquicias potentes Con una línea Muy fuerte de títulos Pero insisto No sé Por volumen Me parece complicado Por todo lo que Tendrían que encajar ahí Y ver cómo sería La estrategia De distribución De consumo Y todo eso Porque lo lógico Quitando a Valve De la ecuación Porque yo creo que Gate Newell Antes prende fuego A las oficinas Que venderse a Microsoft Aunque cosas peores Hemos visto Lo lógico sería Que se hiciesen Con el PlayerUnknown Con esta compañía Y sería el movimiento Más lógico Porque es un juego Que está funcionando bien Porque les puede ir bien A ellos a nivel de ventas Se llevaría la exclusiva En consolas O no Como dice Jorge Puede que empiece A distribuirlo también en Play Porque ahí yo creo Que es el movimiento Que tenemos que ver De Microsoft Microsoft está moviendo Con el Game Pass Y con otros asuntos Su política Con las consolas Y a lo mejor Nos encontramos Con un cambio O sea un cambio En el sentido De que Playstation Sigue por su modelo tradicional Que le está funcionando Que le está funcionando como un tiro Y a lo mejor Microsoft empieza a mover Ese tipo de cosas De servicios De meterse a como Casi distribuidora De videojuegos E intentar ganar pasta Por ahí No sé Y a lo mejor Tendría su consola Con su servicio Con este Netflix De los videojuegos Que siempre hablamos Y no le importaría Tanto entrar En una guerra frontal Como llevaban tantos años Con Sony No sé Ya digo Son un montón de ideas Que lanzo al aire Que me han dado que pensar Durante estos días Pero bueno Hay que estar pendientes A lo que haga Microsoft De aquí al E3 O lo que se pueda ver En el E3 Porque puede que eso Puede que Que la guerra de consolas Tal y como la conocemos A lo mejor esté Esté terminando Sobre Valve Tú Enrique Que estás más puesto Que nadie En temas de Valve Que te gusta mucho Valve no cotiza en bolsa No tiene acciones O sea Directamente Es imposible Que puedan comprar Valve Si ellos no quieren Y lo que dice Alfonso Que yo creo que Game New Year Prende fuego A las oficinas Antes de venderse a Microsoft No aparte que Valve Es que Primero que Creo que era un compañero De Kotaku Lo decía Recuerdo esta semana Que realmente Este tipo de acciones Este tipo de tanteos O de deseo comprará O se rumorea Que va a comprará Microsoft Es una de las compañías Más top A nivel de tecnología A nivel de videojuegos Y de De todo tipo de servicios Digitales Y es completamente Razonable Que dado este punto De De la generación Se planteé Tomar acciones Y realizar Algún tipo de compra O adquisición Lo hicieron con Minecraft Y el movimiento Le ha salido Absolutamente redondo Como bien habéis dicho Minecraft sigue saliendo En Playstation Sale también en Nintendo Sería completamente Absurdo Que Vamos Sería un piro en el pie Que de repente Microsoft le diese Por hacerlo Exclusivo de Xbox Porque Minecraft mueve Muchísimos millones Pero no va a hacer Que la gente Se compre Una One O el dispositivo Que sea Por jugarlo Y con el caso De Electronical Harían exactamente Lo mismo La multipataformidad Absoluta Para sus grandes licencias Y quizás algún acuerdo De exclusividad Que yo creo que No se alejaría mucho De lo que hemos podido ver En estos últimos tiempos Sobre Valve Yo creo que Puede estar el nombre Ahí Sobre la mesa Pero no No veo altamente Improbable Más teniendo en cuenta Que Valve Como empresa Si bien No se Prodiga mucho En desarrollar juegos Últimamente Aunque han dicho Que están trabajando En desarrollo de juegos Ya veremos en que queda eso Si que tiene un ecosistema De negocio Completamente rentable Y completamente solvente O sea Tenemos una plataforma Que lanza 4.000 5.000 juegos al año Algunos bastante De dudosa calidad Pero Pero un ecosistema En el que están metidas Todas las editoras Tiene unos royalties Por cada juego que sale Unas infraestructuras Que están completamente Estables Que yo creo que De las plataformas online Siempre mencionamos Live Mencionamos PSN Que el fin de semana pasado Lo tuvo bastante polémico Pero nos olvidamos De Steam Y cuando ha fallado Steam en los últimos años Porque yo no recuerdo Ninguna caída masiva O grave Digamos que Valve Tiene un ecosistema Tan bien planteado Y una máquina De hacer dinero Tan bien estructurada Con cada una de sus piezas Que venderse A una corporación Solamente lo concibo Porque de repente Gabe Newell Por favor Dios O en quien creáis Que lo mantenga sano y fuerte Se vaya Y coja la dirección Otra persona Y toma decisiones Que no las tomaría Gabe Newell Pero vamos No me parece ni de coña Que vamos Que Valve no entra ahí En ese juego Lo dudo muchísimo Por cierto Jorge Ahora que lo ha comentado Enrique Menudos días Fin de semana Que hemos tenido Con la caída De PSN Si hubo problemas Algunas tardes De la semana pasada El viernes por la tarde Estuvo caída Como tres horas Por lo menos Luego el sábado También hubo Algunos problemas Por la tarde Y el domingo También durante toda la tarde Hubo unos cuantos problemas Que es raro Porque llevaba PSN Sin dar tantos problemas Una temporada Que no se hablaba de ello Y que justo en una semana Varios días Haya problemas Sony no ha dicho nada Que eso me parece Una mala postura Como empresa El hecho de no dar Ningún tipo de explicación De por qué en una semana Tu red se ha caído Varias veces Pues yo que sé Si ha sido un ataque O no ha sido un ataque Pero no dicen nada Me parece muy mal Porque da muy mala imagen ¿No? Al usuario Que está pagando Por un servicio Todos los meses Para poder jugar online Y que al que Cuando le falla Ese servicio Pues no le dan Ninguna explicación Yo ya no voy a entrar En si tiene que dar Una compensación o no Porque bueno Eso es muy relativo Pero sí que Dar explicaciones Al menos ¿No? De por qué Ha dejado de funcionar PSN Varias horas Durante varios días Y la anécdota de todo esto Fue que se celebró en Barcelona Al fin de semana pasado El torneo de FIFA 18 Que se jugaba un cuadro En PlayStation 4 Otro cuadro en Xbox One Y claro Justo coincidió Con los problemas de PSN Este torneo Se jugaba online Los partidos Y generó un montón de problemas Durante todo el torneo Las semifinales Y la final de PlayStation Se tuvieron que jugar En la Xbox One Y bueno Fue todo un jaleo Y al final El desastre total Fue en la final En la que se enfrentaba El ganador de PS4 Con el de One Se supone que un partido Se tenía que jugar en One Y otro en PS4 Y los dos partidos Se tuvieron que jugar en One Y esto que evidentemente Pues afectó al chaval De PlayStation Que perdió la final Y todo fatal 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 O sea De una muy mala imagen Sony y su PSN Para PS4 Y lo peor de todo Es que no han dado Ningún tipo de explicación Después de todo lo ocurrido Aunque bueno A partir del lunes Parece que no ha habido Ha vuelto a haber problemas Y todo ha vuelto A funcionar con normalidad Bueno con FIFA Además es que Tenían un poquito la negra Sobre todo En los españoles Porque normalmente En todas esas fases finales Hay algún representante español Y en esta fase final No hubo ninguno Ninguno porque Los problemas de conexión Con los servidores Entre PlayStation Network Y los servidores propios De Electronic Arts Han hecho que Muchos de los que normalmente juegan No es un problema De PlayStation Network Es un problema De los servidores De FIFA En Europa Porque tampoco había Finalistas de Keyboard One O sea que Así simplemente Que desde octubre Con España No con Europa Con España Tenéis que jugar por la noche A altas horas de la madrugada Para poder tener una conexión Había los servidores de FIFA 18 En España Y pues ha reflejado En que en estas finales No ha habido Ningún participante español De los 128 Y ya han solucionado Al parecer Y en abril Ya si se supone Que habrá por lo menos 4, 5 o 6 españoles Sí, sí Eso Ya ha ganado un chavalito De 16 años Que no aparecía En ninguna Quinienda de nadie Así que Bueno Ha sido todo un fin de semana Un poquito raro y diferente Con este campeonato de FIFA Mientras escuchamos a Unai Dar un poco de guerra De fondo Rubén Que se escucha todo aquí Vamos con la siguiente noticia Tiene que ver con Anthem Y es que Si seguimos hablando De Electronic Arts Ahora desde el punto de vista De producciones Esta producción Precisamente Se retrasa Hasta principios Del próximo año De hecho Hace ya unos días Distintos rumores Apuntaban a que el juego Se iba a retrasar Y esto en parte Explicaban estos rumores Se decía Que era debido a la presión A la que está sometido El estudio de BioWare Bueno pues Se ha confirmado Y después del batacazo De Mass Effect Andromeda Alfonso A ver que ocurre Con esta nueva jugada De BioWare Y por supuesto De Electronic Arts Tengo un miedo Tengo un miedo A esto Que no te lo pueden imaginar Primero por el proyecto De Anthem Que No sé Cómo lo van a enfocar Creo que es un proyecto Muy ambicioso Para Electronic Arts Por su forma Últimamente De que están haciendo las cosas Y lo del retraso Pues no me sorprende Sinceramente Pero Pero ojo Que ya dijeron Que como las cosas No vayan bien Lo mismo Chapa en BioWare Y si te he visto No me acuerdo Así que Espero que no lo hagan Pero Electronic Arts No le tiembla el pulso Últimamente Y como encadenes Un par de De malas jugadas O de malos videojuegos Ya sabes dónde vas Así que Nada Veremos Veremos a ver Qué pasa con Con este Anthem Y Si realmente Acaba saliendo 2019 Cómo acaba saliendo Y cómo acaba la La compañía Pero vamos Me daría muchísima pena De lo que Ha sido BioWare A lo que últimamente Parece que va Que va a convertirse Y acabamos esta ronda De noticias De titulares Que nos ha dejado A la semana Con Nintendo Porque Tenemos cifras De lo que ha vendido La Switch Tenemos cifras Del software Tenemos Unos cuantos datos Vamos a empezar Diciendo Que esto lo podéis leer Amblemente Y con comodidad En Vandal.net Que Nintendo Ha anunciado Que hasta el 31 de diciembre Del pasado año Es decir Hace nada Menos de un mes Un poco más de un mes Un total de 14,86 millones De consolas De Nintendo Switch Y que Cerró El año pasado Con un total De casi 72 millones De consolas Nintendo 3DS Seguimos con cifras Seguimos con cifras También se ha hablado Se ha hecho hincapié En el software Según los datos Suministrados Por la propia Compañía nipona El 61% De los poseedores De Nintendo Switch Tienen una copia De Super Mario Odyssey Y algo menos de la mitad Y algo menos de la mitad Tienen Mario Kart 8 Deluxe Y The Legend of Zelda Breath of the Wild En su biblioteca Splatoon 2 Otro de los grandes éxitos Que pudimos viciarnos Hasta hartarnos En verano Está en las manos De uno De cada tres Consumidores De Switch Así En números Globales Super Mario Odyssey Alcanzaría Los 9 millones De copias Distribuidas Es decir Vendidas Que están disfrutando 9 millones De usuarios Luego también El online Que ha sido noticia Estos días Se retrasa Hasta septiembre Y ya para acabar Todo lo que tiene que ver Con Nintendo Se ha anunciado Para móviles Ojo Para móviles Mario Kart Tour Sara Aquí y ahí Vamos para comentar Lo que quieras Pues cuate Aquí hay tomate Pues es que además No sé Después de lo que habéis dicho antes Me da un poco de apuro Comentar Pero es que es una estrategia Muy bien Muy bien desarrollada Muy bien diseñada Y muy centrada A la que está teniendo Nintendo No solamente con Switch Sino con Con todos sus juegos Últimamente Porque Fijaos en móviles Lo bien que lo están haciendo Pokémon Go Que pese a que Mucha gente dice Que ha decaído Yo sigo viendo Muchísima gente Que juega Pokémon Go Y el juego cada vez Está con más contenido Más potente El Animal Crossing En Pocket Camp Va bastante bien también Y si la ya meten Un Mario Kart Pues Es que ¿Qué te voy a decir de Mario Kart? Es que ya vamos Apaga y vámonos Bueno Sara Estaba buscando el dato Para que me diera tiempo A decirlo Es que ayer puse una noticia De que Pokémon Go En 2017 Ha facturado 890 millones de dólares Claro O sea Es una cifra De película De Hollywood La quinta Más taquillera del año O sea Que Pokémon Go Parece como que Ya se ha pagado el fenómeno Y se está Y se está llevando Nintendo casi mil kilos Al año O sea brutal Lo bien que les está saliendo De momento Este salto A los móviles también Sí, sí Pero porque Lo han pensado muy bien Y esa unión Que tuvieron ahí Con ingres Para Pokémon Go Estuvo muy bien hecha Y Pokémon Go Sí que es verdad Que al principio Tuvo problemas Con los servidores y tal Pero hoy por hoy Hay un montón de contenidos Y hay un montón de cosas Para hacer Y la verdad es que El juego está muy bien Y yo pensé de la verdad Como decían Que el 90% de la gente La había abandonado Pensé que era así Pero de pronto Me di cuenta Y iba andando por la calle Veía grupo de gente De esto que dices Esta gente no tiene entre sí Nada, nada en común Y ya la que pasa Por su lado Te das cuenta De que es que están Preparando una incursión De Pokémon Go Y eso es algo Que yo no había visto Con ningún juego Ni creo que lo vuelva a ver Y no digo de verlo Una vez a la semana No, no Sino de verlo Casi todos los días Esto que os digo Hay gente que va en el metro Y que va con su detector De Pokémon O sea Y no me extraña Que les haya dado ese dineral Y es un juego Que salió hace ya ¿Cuánto? Un año y medio Salió Pokémon Go Sí, ¿verdad? Sí Fue salió en verano En verano de 2016 Sí, sí O sea, fíjate Si tiempo después Eso para los juegos de móviles Es algo rarísimo Yo creo que Candy Crush Y pocos más Lo han dado todo este dineral A mí José El dato más llamativo De todo esto Es el hecho de que Nintendo Switch Ya ha superado las ventas De toda la vida De Wii U Que creo que dice dos cosas Habla por un lado Muy mal de Wii U Del fracaso que fue Y habla muy bien Del éxito que está siendo Switch O sea En 10 meses Ya ha vendido más Que Wii U Sí Yo lo único que veo Que bueno Me alegra mucho Que el salto a móviles Que hay veces Que con las compañías tradicionales Es un poco más Más difícil de hacer Que en el de Nintendo Pues no vaya mal la cosa Pero yo Mario Kart Uff Me cuesta verlo en móviles Porque no es una plataforma O sea Es una plataforma Que para temas de gestión Y demás Incluso para adaptar ciertos géneros Como en el caso de Super Mario Run Que tampoco es que haya sido un pelotazo Pero ha funcionado bien Pues no va mal Pero Pero en el caso Un juego de carreras Como Mario Kart Uff No sé Yo creo que se van a decantar más Por hacer algo así Rollo personalización Gestión de No sé Se me viene a la cabeza Pues que tú tengas tu Tu piloto Hay muchísimos juegos de coches En móviles Enrique Y no se juegan mal O sea Yo de hecho De todas las posibles adaptaciones Cuando se denunció Que iban a saltar a móviles Yo la de Mario Kart La veía clarísima Porque es súper sencillo Jugar un juego de ese estilo En móvil Evidentemente No vas a tener La profundidad jugable Que te da Y Nintendo no lo va a querer Claro evidentemente No vas a tener La profundidad jugable De la versión de Nintendo Switch Pero se puede hacer Un juego de Cars A pañadete en móviles Vamos perfectamente Sí Sobre todo por ejemplo A la hora de soltar objetos Y tal Es decir Pues evidentemente No vas a tener Pues eso es la precisión Y demás de jugar en consola Pero sí me creo Que vaya a ser algo Como mucho más ligerito Mucho más Pues eso En plan lanzar objetos Y poquita cosa más Pero sí Si algo ligero Sí que me lo veo yo Perfectamente también Jorge Yo estoy con Jorge Yo creo que No es muy difícil Y además es Lo que dices O sea no puedes llevar La fórmula 1-1 De Mario Kart A móviles Pero si llevas Una propuesta sencillita Y tal Bueno Puede funcionar Yo creo que Nintendo sabe Sabe hacer eso Y de todos los datos Me sorprende eso La cantidad de aceptación De cada título En la consola O sea es que Que toda Que teniendo un parque De consolas De 14 millones 9 millones Te hayan comprado el juego Un juego en concreto Es una barbaridad O sea me parece una puta locura Y Y no sé No sé qué tal estarán funcionando El resto de juegos Dentro de De Switch Supongo que bien Que no sean de Nintendo Me refiero Pero vamos Sería para verlo Y no me extraña El aluvión de títulos Tanto indies Que la verdad Otra día con Jorge Como remasterizaciones Y tal Que están apareciendo En Switch Porque se está convirtiendo En una golosina Para sacar los videojuegos Ahí Dejamos la sección De noticias Cerrando con Nintendo Como decía Y El que quiera más Noticias Titulares Claro que este programa Tiene un momento concreto De grabación O sea que Ya mañana Tendréis más noticias Que va generando El mundo de los videojuegos Así que Vandal.net ¿Sí o no? Juan Muy buenas Buenas ¿Qué tal? Juan Rubio está Que lo tira últimamente Sí porque está Haciendo cositas Con sus juegos Con los que le gustan Y uno de ellos Es Shadow of the Colossus La semana pasada Iba a contarnos algo Y dijimos Nada ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo Para dentro de 7 días Y hoy sí que Tenemos la oportunidad De tener a Juan Para que nos hable De un juego Un remake Juan que tú y yo Sabemos Que es uno de nuestros preferidos En la biblioteca De todos los tiempos Pues sí A mí es un juego Que me encantó En su momento Y que vamos Que me ha dejado De nuevo con la boca abierta Pero como si Casi 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 Como si lo hubiese jugado Por primera vez De nuevo Ha sido una experiencia Tan única Como el primer día El análisis Ha llevado un 9 En bandal.net Lo podéis leer Por supuesto Ahí están todas Las impresiones En detalle Pero claro Aquí vemos Que el precio Casi 40 euros Puede hacer desconfiar En un primer momento Por lo que vamos A encontrar Y ahora sí Que me gustaría Para todos los oyentes Que no han tenido La oportunidad De leer el análisis Juan Que nos dijeras Exactamente ¿Qué vamos a encontrar? Y si el precio Simplemente es un atractivo Todavía mayor A lo que es Redondear Una oferta completa Hombre A mí el tema De que juegos así Y no hablo De remaster Sino de remake Como es este caso Que salgan a precio reducido Me parece perfecto Y también hay que tener en cuenta Que esos 40 euros Es el precio oficial Que luego A poquito que busquemos Lo encontramos Más barato Y nada O sea que nadie Desconfíe en absoluto Porque es el juego original Que sí Que no es el juego Más largo del mundo Pero si Lo quieres hacer 100% Da mucho de sí Y si es la primera vez Que lo juegas Y no te acuerdas De dónde están los colosos Ni de cómo matarlos Ni nada Le sacan muchísimo más partidos Pero eso Que aparte del juego Base como tal Tiene pequeños detallitos nuevos Como lo de los coleccionables Que no saben Para qué sirven Y creo que Que le da esa sensación De novedad otra vez Que es eso Es como volver Al día que el juego Se lanzó Con los secretos Con la gente pensando Que ese jardín Es lo alto De la torre Que vemos a veces Y no podemos llegar O que son Para qué sirven Esos lagartos O por qué en esta zona Parece que hay algo Pero no hay nada Y hay de nuevo Ese misterio Esa sorpresa Que te vuelve a despertarse Sensaciones originales Que a mí me han gustado mucho Y vamos Con el lavado de cara Que tiene Me parece que Ese precio Está más que justificado Y que no te da En ningún momento La sensación De ser Se escalan las texturas Se acondicionan un poco Los polígonos Por aquí y por allá En ningún momento Te da esa sensación De vivir De una manera Totalmente nueva Una experiencia Tan increíble Como es la de S2 de Colossus Yo en este tipo de casos Siempre me pregunto Si se ha simplemente Actualizado los gráficos Para verlos Con un aspecto Mucho más actual O si se ha añadido Algo más O se ha cambiado En algo la jugabilidad Como es en este caso Juan O sea La jugabilidad Se ha tocado Un poquitito Un poquitito En plan Mejorando el sistema De colisiones El control El control Tenemos Bueno Tenemos el original Que si lo queremos Mantener Se mantiene Y punto Y luego eso La jugabilidad Vemos detallitos nuevos Como eso Como lo de Que el sistema De colisiones Se ha mejorado Un poquito Simplemente Para que el juego Responda mejor Pero que seguimos Teniendo esos momentos Así locos De que Ay que me agarro Ay que no me agarro Como en el original Y en ningún momento Desde mi punto de vista Altera La esencia del juego Que al fin y al cabo Es lo que importa Así que Aparte de los gráficos Que ya habéis visto Que el lavado de cara Es espectacular Y es un juego No solo con gráficos De play 4 Sino que yo creo Que con algunos De los mejores gráficos Que hemos visto En play 4 Y eso Y el toquecito Que se le da La jugabilidad No es en ningún momento Cambiarla No se modifica La manera en la que te agarras O la manera en la que saltas O la manera en la que Yo que sé Se mueve el caballo Sino simplemente son Esos pequeños ajustes Que uno espera De un juego En 2018 Como que Yo que sé Que si ves ese bordillo Pues te agarres bien O No sé Esos detallitos Que A los que ya Tenemos menos tolerancia Pero aún así Que el juego sigue teniendo Ese sistema Yo que sé De saltos De tropezones Y No sé Esa esencia De quizás De la época De los 128 bits Que muchos juegos Ya pierden Y que no es fácil Recuperar tampoco Y Juan ¿Tú eres de la opinión De que se deberían Haber incluido extras Como los colosos Eliminados Del juego original O que Se debería haber mantenido Como se ha hecho En la experiencia original Sin verse alterada Con nuevos contenidos Aunque han metido Un nuevo coleccionable Ahí sí que se lo han saltado Sí Yo O sea A ver Ya sabéis que Todo lo que sea Juegos cancelados Y cosas descartadas En los juegos Y demás Eso A mí me pierde Así que yo habría firmado Con sangre Que me tiesen Esos colosos clásicos Para poder Jugarlos de nuevo Y bueno De nuevo Por primera vez Aunque fuese Como un modo extra Yo que sé El escenario solo Que no quiero Ni que me lo integres En el juego Que supongo Que tendría más trabajo Modificar el mapa Me haces una especie De boss rush Que me lo pongas Yo que sé Tres, cuatro Uno detrás de otro Simplemente por probarlo Y bueno Yo que sé Incluso quizás Una galería Así con los vídeos De esos colosos En desarrollo Algo así Sí que me habría gustado La verdad Pero por otra parte Entiendo que No sé Que quizás No quieran tocar demasiado Que si El equipo original De esos colosos Fuera Fue por una razón Y a lo mejor No sé Puede afectar La manera En la que vemos El juego Ahora en 2018 Es que No es tan divertido O algunas peleas Son frustrantes Simplemente por eso Porque No sé Meten colosos Que no funcionaban En su momento Y al meterlo Ahí con calzador Se cargan La experiencia En general Me habría gustado Como extra Yo con un Yo que sé Un disclaimer De esto Un aviso En plan de Oye Que vas a jugar Colosos cancelados Se descargaron Por esta razón Tal cual Y son independientes La aventura A mi me habría gustado Pero luego Eso me parece Que hayan mantenido Sobre todo Esa esencia Esa magia De perderte Y del silencio Y de la música Del sonido Creo que Es lo ideal Y que Si es un juego Que te marco Que lo vuelvas a jugar Tal y como te marco Siempre te quedará Esa cosilla Y decir Oye Se podría aprovechar Esta ocasión Para Lo que no se pudo hacer En el original Hacerlo ahora Una especie No te digo deseado 1.5 Pero quizás 1.1 Pero entiendo Que una obra Como esa Alguien De un estudio externo Prefiere respetarla Y no meterse En el lío Y Juan Los gráficos Desde luego Se ven mucho mejor El control Ya has dicho Que mantiene Algunos de los defectos Del original Pero y la jugabilidad Como ha aguantado ¿Sigue siendo divertido Matar a los colosos O ya no? O sea No es que siga siendo divertido Y que haya aguantado bien Es que me sigue fascinando El diseño De un juego De 2005 O 2006 En Europa Que creo que ha salido Si no me equivoco Es un juego Que te sorprende De una manera Espectacular Hoy en día ¿Sabes? Que un juego Que fue Yo que sé Pionero En eso de tener Pantallas súper limpias ¿Sabes? De no tener Una interfaz En todo momento Enseñándote la pantalla Lo que tienes que hacer O lo que no De no No darte direcciones Más que la luz Que sale de tu espada ¿No? En ningún momento Te dice El coloso está aquí Y te pone una flechita Indicándote el camino Te dice La dirección en la que estás Y tú ya encuentras la ruta O cómo en ningún momento Te explica Eso que tienes que cazar Los lagartos O O nada No te explican Nada entre comillas ¿No? Tienes un tutorial Súper básico Para aprender los movimientos Y ya está Solo te dan pistas Sobre los colosos Nunca te dicen Bueno pues hasta Lo haz cual Te dan una pequeña pista Para que sepas Cómo enfrentarte a ellos Y es la sensación Constante De sorpresa Y descubrimiento Que ahora que lo jugaba De nuevo Me recordaba un poco A lo que hizo Breath of the Wild El soltarte allí Que tú sabes Cuáles son tus objetivos Y ya cómo los consigues Y qué haces Mientras los consigues Es tu decisión Y que eso Y que nunca sabes Qué vas a tener que hacer Para llegar a un coloso Nunca sabes Dónde va a tener Los puntos débiles El coloso Nunca sabes Cómo vas a tener Que derrotarlo Cuál es la mecánica Para alcanzar Esos puntos débiles Y te estás sorprendiendo Constantemente Y por eso digo Que lo de las monedas Ese coleccionable nuevo Me parece súper acertado Porque es en 2018 Dice Venga Sin alterar en absoluto La esencia del juego Metemos ese coleccionable Está ahí Lo coges si quieres Y si no lo ignoras Y no tiene más problemas Y el juego continúa Sin ningún tipo de problema Y eso Lo meten ahí Y vuelven a despertar Esa curiosidad por los jugadores Te vuelven a incentivar Para que descubras el mundo Y la comunidad Seguro que se pone un poco Las pilas Como diciendo Venga Vamos a ver Qué hace esta moneda Vamos a colaborar todos Para decir dónde están Todas las ubicaciones Y descubrimos Qué pasa cuando las encontremos todas Así que ya te digo Que aguanta súper bien Y con estos pequeños detallitos Lo hacen todavía más O sea Más portador De esa esencia Que ya tuvo en su momento Y Juan Sobre todo yo quería destacar Que no se habla demasiado De quiénes están detrás De estas remasterizaciones O remakes Que en este caso Es Bluepoint Games Un estudio norteamericano Que se encarga De hacer estos trabajos sucios De remasterizar Y en este caso De hacer un remake Creo que esta es sin duda Su obra más ambiciosa Hasta el momento Y que lo van a poner Un poco ahí Como el estudio de referencia A la hora de hacer Un remake De un juego Y eso Quería que un poco Hablaras de ellos Porque creo que No se da el suficiente mérito A hacer semejante trabajo A coger un juego Tan antiguo De Playstation 2 Y darle un lavado de cara Que parezca un juego De la actual generación Y de los más punteros Sí De hecho es un estudio Que hizo la remasterización De la trilogía De Uncharted Y ahí empezaron A tocar un poco El tema de los ases A modificar Los modelos De los personajes O de los escenarios A meter texturas Porque hasta entonces Solo habían remasterizado El juego como tal Sin modificar Los elementos del juego Y ya con esto Imagino que Sony Les abrió la puerta Y les dijo Bueno pues nada Aquí rehacerlo por completo Y nada Y hacer lo que luzca Lo mejor posible Y de hecho Es algo que me sorprendió Que utilizan Su propio motor No utilizan Un motor de Sony Sino que utilizan Un motor Que han desarrollado En el estudio Y los resultados Son increíbles Que eso Por ejemplo Con los problemas De rendimiento De The Last Guardian Pues te llama Un poco la atención Que puedas poner El juego en la Pro A 1080p Y a 60 imágenes Por segundo Bastante Sólidas Así que Te da que pensar Y dices Bueno si es que A lo mejor Tú le das a esta gente Los juegos de Sony Simplemente Para que te los Optimicen Y algunos Seguro que Que sale ahí Con algunos Frames de más Sobre todo Los títulos japoneses Que son los que Peor llevan El tema Si lo hablamos En el directo De broma Pero que Remastericen El de The Last Guardian Porque se vería genial Y se movería Estable Seguro Si si Y Y eso Que el estudio La verdad Ha hecho un trabajazo Increíble Respetando las animaciones Modificando algunas cosas Super super pequeñitas Que no quiero comentar Para que El que no lo haya jugado No se entere De cosas que no debe todavía Pero que yo creo Que lo han hecho Con sentido Y que Eso Si hay cosas A lo mejor No se si habéis visto Alguna comparativa Como que El protagonista Wander Es menos expresivo Y en el Dos si que tenía Más expresiones No se por que Habrá sido eso Quizás Cosas del mismo motor Pero que Que en general No tienen No tienen rival Y recordemos El protagonista Of the colosus La próxima semana Será uno de Los títulos Que Alfonso repasará En los lanzamientos De momento Quedan unos días Pero tenemos Esa información En bandal.net Y lo que nos has contado Ahora Un grande como Juan Rubio Juan Muchísimas gracias sea hasta dentro de poco. Un placer como siempre. Y nos vamos de un análisis de un exclusivo para PlayStation 4 a un título en el que Jorge nos dijo la semana pasada que tenía muchas ganas de hablarnos de él. Se llama Celeste y si alguien le pilla de nuevas, toda la información la tiene Jorge. Sí, es uno de estos indies de plataformas con estilo pixel art, muy pixelado, que bueno, cuando lo ves por primera vez en un vídeo, en el típico, hizo Nintendo este verano, como un Nintendo directo sobre indies y lo ves ahí y te parece uno más, ¿no? Salen decenas y decenas de este tipo de juegos, de plataformas indies y bueno, pues como que cuesta destacar, ¿no? Y bueno, sí que si sigues un poco más todo este sector de los juegos indies de cerca, pues si sabes quién lo hace, su creador, pues tiene mucha fama en el mundillo de los indies, hizo Tower of Fall Ascension, que fue un jugazo, pero bueno, no tenía, como no llegaba siendo muy esperado y bueno, yo lo pedí como porque sí que tenía pinta de estar bien, me puse a jugar con él y nada, y a los 5 o 10 minutos de estar jugando ya te das cuenta de que estás ante algo especial, que no es un plataforma ni es un indie más, de esto que cuando llevas ya muchos años jugando, es que lo notas muy rápido, cuando un juego es excepcional, es especialmente bueno y es eso, y fue al poquito de empezar a jugar y dije, uff, que esto es especial, esto es muy bueno, y nada, y fui jugando y cada vez me gustaba más, cada vez me gustaba más y tanto me ha gustado, que bueno, me parece un juego sobresaliente, una de las mejores plataformas que he jugado en los últimos años y duda, o sea, me extrañaría que al final de año no vaya a estar en mi top 3 o top 5 del año, yo diría incluso, me atrevería a decir que en el top 3 de los juegos que más me han gustado este año, posiblemente este celeste, que es muy pronto para decirlo porque estamos en enero, pero es que hacía mucho que no me gustaba tanto un indie de estas características, un juego de plataformas, que es que lo hace todo bien, o sea, es bueno como juego de plataformas, mecánicamente por el control, por el diseño de niveles, por el reto que plantea, porque tiene diferentes capas de desafío desde difícil, porque es un juego, hay que decirlo desde allá, que es un juego muy difícil, si no se te dan muy bien los juegos de plataformas, este no es tu juego, está pensado totalmente para el jugador hardcore de juegos de plataformas, pero bueno, va desde lo difícil a lo muy difícil y a lo extremo, si lo quieres, no es obligatorio meterte en estas capas de dificultad tan profundas, yo de hecho no me he metido ahí porque si no digo voy a acabar tirando el mando contra la tele, simplemente he disfrutado de pasarme el juego y luego además de eso, de que mecánicamente está genial, la banda sonora es preciosa, visualmente a mí me encanta es un juego muy bonito, artísticamente, y es un pixel art especialmente bien hecho, además últimamente hemos hablado de esto con Sara, ahora también ella hablará de su juego, que también utiliza los píxeles de una manera diferente, y no todos los juegos pixel art son lo mismo, se mete ya en el saco a todos de una manera despectiva, y cuando este estilo pixel art se utiliza de una manera con mucho acerto y buen gusto, salen cosas tan bonitas como celeste, y aparte de todo esto, de que audiovisualmente está genial, de que el control es excelente, del diseño de niveles y demás, es que encima tiene una gran historia es que esto ya es lo que me ha acabado ya de pegar el bofetón en la cara, porque no lo necesita un juego de plataformas en un principio, casi ningún juego de plataformas puro, rollo Super Meat Boy, o los que sean Donkey Kong, Tropical Freeze, o bueno, las mejores plataformas que penséis en los últimos años, ninguno tiene una gran historia, porque es algo que no es necesario en un plataforma, pues encima este juego tiene una gran narrativa, tiene una historia preciosa, muy bonita, que habla de un tema que no puedo desvelar, que me parece que yo no había visto ningún juego tratado, y encima la narrativa tiene sentido con la jugabilidad, o sea, el hecho de que sea tan difícil tiene un sentido narrativo, o sea, es ya hacer el triple salto mortal de marcarte un juego de plataformas espectacular, y que encima narrativamente esté cuidado, o sea, me ha parecido un juegazo que vamos, que me ha encantado, y que cualquier amante de los juegos de plataformas, que no tenga reparos en el pixel y en estas cosas indies, pues es que es imprescindible, o sea, es que se lo compre, pero ya, porque dudo que vaya a salir un juego de plataformas mejor en este año, yo estoy seguro que no va saliendo nada mejor dentro del género en lo que queda de año. Yo te quería preguntar, Jorge, porque he visto comentarios que la versión de Switch, el control no deja de ser todo lo preciso que debería, no sé si has podido probarla, o qué te ha parecido el control en la plataforma en la que lo has podido analizar. Yo lo he jugado en PC con el mando de Keyboard One, y perfecto, porque el mando de Keyboard One es el mejor que hay, y el stick es muy bueno, pero cuando lo estaba jugando, no podía evitar acordarme de eso, de cómo sería jugarlo en Switch, porque el stick izquierdo del Joy-Con, uff, no es la gran cosa, o sea, te da para un juego no muy exigente, pues te funciona bien, y se controla Super Mario perfectamente, y el cel y demás, pero es que este juego es tan tan exigente, y necesita tal precisión milimétrica, que yo pensaba que digo, uy, esto con la Switch va a dar problemas, y yo no lo he podido probar en Switch, pero sí conozco, he hablado con gente que lo ha jugado en Switch, y me ha afirmado eso, que efectivamente las ha pasado canutas en algunas situaciones, porque sé que es un juego muy exigente, y el stick del Joy-Con da para lo que da, para eso tienes tu mando pro de la Switch, si lo quieres, y con el mando pro de la Switch puedes jugar perfectamente, pues es un gran mando, pero si lo vas a jugar en modo portátil, ten en cuenta que te vas a desesperar en alguna ocasión, porque eso es un juego que necesita una precisión extrema, y yo creo que hasta ahora prácticamente casi ningún juego de Switch había puesto tan a prueba la calidad del stick, es algo que también le ocurre a los juegos de lucha en Switch, en modo portátil, no tienes cruceta, así que olvídate, y el stick pues eso, que no es todo lo bueno que podría o que debería, o no sé si, claro, es que los Joy-Con son algo muy especiales, efectivamente, no se podría meter tampoco un stick enorme ahí, que rompería un poco el diseño de la consola, pero es cierto que un juego como Celeste evidencia esas carencias del Joy-Con de la Switch. Gracias Jorge, dejamos el plataformas Celeste y nos vamos a una aventura gráfica, en este caso solo para PC, de momento, es The Red Streams Club y tiene toda la información Sara, que nos dirá qué le ha parecido y alguna cosa más. El análisis está en la página web en bandal.net, así que Sara, todo tuyo. Pues me ha gustado o no mucho, me ha gustado muchísimo, y reconozco que llegaba este juego bastante virgen, porque no había visto nada, no había leído nada prácticamente, sí había leído el análisis que hizo Jorge, si no recuerdo mal, del juego anterior de Gods Will Be Watching, y he visto algunos vídeos, pero, y había oído hablar de The Construct Team, que es un estudio valenciano al que lleva Devolver Digital, y que con el juego anterior, con Gods Will Be Watching, tomó bastante renombre, y este me ha pido un poco por sorpresa, ya digo, porque no tenía yo mucha noticia, entonces, bueno, lo empecé a jugar además con un poco de prevención, porque el título, reconozco que no me gustaba nada, y decía, esto de The Red Streams Club, no sé de qué puede ir esto, pero tiene mala pinta. Bueno, pues no, totalmente al contrario, y de hecho, una vez que aprendes a jugar, sí que entiendes por qué se llama así. Es una aventura de estas en las que tú vas tomando tus propias decisiones, y según las decisiones que tomes, la aventura va yendo hacia un lado o hacia otro, y llegas a un final o llegas a otro. Esto lo decimos de muchos juegos, pero en este caso se plasma muchísimo y te vas dando cuenta según lo vas jugando, porque las cuerdas rojas a las que hace referencia el título, y esto no es spoiler, porque se ve desde el principio del juego, si eliges la opción, son las selecciones que tú vas haciendo. Entonces, lo primero que te impacta del juego es que tiene una estructura circular, es decir, es como el libro de Crónica de una Muerta Anunciada de Gabriel García Márquez, que empieza por el final. Entonces, tú lo primero que ves es el final del juego, y luego lo que vas viendo es cómo con distintas decisiones vas dirigiéndote a ese final, es decir, tú sabes cuál es el final, y vas yendo por un camino o por otro. De tal forma que esto que sucede, primero, que estigentes totalmente la sensación de que estás eligiendo tu propia aventura, porque es así, y segundo, te incita muchísimo a rejugarlo, es decir, si yo he seguido este camino, que es el camino que me ha pedido el juego según he ido jugando, y he llegado a este final, cómo, si tomo otras decisiones, puedo llegar a este final. Es decir, yo creo que va a ser muy rara la persona que juega este juego una sola vez, porque sí que te incita muchísimo a jugarlo. Yo, de hecho, me jugué como tres finales, creo, o cuatro, y es curiosísimo cómo, según sigas un camino o según sigas otro, el juego toma una vertiente diferente de otra, es decir, tú te quedas con un final, y sigues una parte de la historia, y de pronto vas siguiendo otro camino, y el juego parece totalmente diferente. Se desalumbra, desde luego, las bases son las mismas, pero puedes pasar a una historia de, yo qué sé, de liberación de la humanidad, a una cosa totalmente pesimista, y lo más curioso es que en el camino, cuando te quieres dar cuenta, hay una especie de preguntas de test que va haciendo un personaje a otro, y tú vas respondiendo, en verdad, claro, pues esto contestas que no sé qué, no hay todo chulito, y de pronto te sueltan una contestación que dices, Dios mío, que he estado contestando, que he estado haciendo, y te hace replantearte tus propios valores, pero tus propios valores sobre muchas cosas, incluidos sobre el mundo de los videojuegos, y de pronto no sé, te estalla la cabeza y dices, ahí va, pero ¿y esto? A lo mejor lo que yo pensaba no lo tengo tan seguro como a mí me parecía que lo tenía. Entonces, de primeras es un juego eso, que coge y hace que te estalle la cabeza totalmente, y te incita además a rejugarlo, que eso siempre está muy bien. Y luego lo más interesante en plan de mecánicas de este juego es que el propio Jordi de Paco, que es el diseñador, reconoce que esto es, las mecánicas principales del juego, que son tres, son el resultado de tres Game Jam, una que estaba orientada a la coctelería, es mi vecino que me está poniendo ambientación musical. Pues por un lado tenemos la alfarería cibernética, fíjate algo, es loquísimo. Luego la coctelería que modifique el ánimo, y luego llamadas con modificación de voz, que por separado también pueden parecer chorradas, pero logran integrarlo en el juego con mayor o menor acierto. Por ejemplo, lo de la alfarería es algo totalmente loquísimo, es decir, tú directamente sobre el torno de alfarero diseñas unos implantes cibernéticos, o sea, tú fíjate qué locura, pero es cierto que bueno, es más o menos entretenida. Lo que pasa es que yo aquí tuve un problema, y es que yo soy zurda, y claro, el personaje lo reflejaba con la mano derecha, entonces a mí me costó un poquito más, y además con el ratón es algo difícil afinar para conseguir la figura. Pero bueno, esa parte es la que me pareció más floja. Lo de la coctelería es curiosísimo, porque tú tienes que ir dirigiendo un círculo hacia otros, echando de una bebida a bote, cada bebida que eches hace un efecto diferente, una sube el cursor, otra lo baja, bueno, es un poco una locura, pero lo cierto es que llega a ser bastante entretenido. Pero lo que me ha parecido magnífico y genial es la mecánica de los cambios de voz, que no voy a decir nada, porque en este caso sí que sería destripar un poquito el juego, pero además es una parte que aún siendo bastante larga, a mí no se me hizo para nada larga, puede parecer muy liosa, pero siempre sabes por dónde estás yendo y lo que tienes que hacer, y es loquísimo, sobre todo, sobre todo, si como yo decía, rejuegas. Porque si tú rejuegas y de pronto un personaje que jugaste la primera vez en está muerto, dices, ¿será qué va a pasar con este personaje? Bueno, pues el juego consigue envolverlo todo de tal forma que tiene todo coherencia, tiene todo sentido, y ya te digo, tú navegas por otra historia, los personajes también son diferentes, es un personaje que en la primera vez que juegas te había quedado como un personaje, pues es un poco inconexo, un poco desconocido, o que era un matón, de pronto en la segunda parte resulta que es un chaval normal, y dices, pero bueno, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Cómo es posible que esto varíe de esta forma tan magnífica? Eso es buenísimo. Y luego todo esto además lo han unido con una música maravillosa, maravillosa, a mí menos un tema, los demás me han parecido buenísimos, pero de que me apetecía escucharlos en cualquier momento, y un estilo, como decía Jorge Pixel Art, que claro, es que esto del Pixel Art, yo recuerdo además que lo discutimos en el chat nuestro, porque cuando estaba yo analizando el juego, porque yo tenía varias dudas, porque sí que es cierto que muchas veces se piensa o se dice, y en ocasiones es así, que el estilo de Pixel Art es la excusa que ponen los estudios indies para hacer unos gráficos regulares, pero en caso, por ejemplo, como en The Red Stream Club, es que no es así en absoluto, o sea, está todo súper cuidado, es milimétrico todo, tiene un carisma, tiene una fuerza, una personalidad y un encanto maravilloso. Yo creo que esos son detallitos en los escenarios, los escenarios son muy pocos, fíjate que hay, creo recordar, cinco escenarios en los que se desarrolla todo el juego, pero no se te hace nada aburrido, es más, estás deseando volver a uno de los escenarios, sobre todo al club, claro, está deseando volver para eso, para ver detallitos, yo que sé en el club, cuando cambia la música, oye, es como la máquina del tocadiscos que tiene, gira, gira como hacían los tocadiscos de verdad, los pick-ups, y va cambiando, y entonces cuando cambia el disco, es cuando cambia la música, yo que sé, son mil detallitos o ventiladores que hay de pronto por ahí, son detallitos muy pequeños, pero que hace que se vea que está todo muy cuidado, es decir, en este caso el pixel art es efectivamente pixel art, y no es una excusa para ahorrarse dinero en gráficos. A mí, Sara, lo que cuenta este juego, me encanta, seguro que lo jugaré más o menos temprano a lo largo de este año, yo tenía la duda, estos juegos son los que son tan importantes las decisiones, y los que cambian tanto el curso, los acontecimientos, dependiendo de lo que hayas decidido, ¿tú cuando estás tomando estas decisiones, hasta qué punto eres consciente de su trascendencia, o si sabes lo que estás haciendo? Me refiero a los juegos en los que tomas decisiones, pero es un poco como una suerte, como que no tienes nada claro las repercusiones que va a tener, o no sabes muy bien, tomas decisiones, pero no están bien implementadas en el sentido de saber cuáles van a ser más o menos las consecuencias. ¿Cómo va esto en este juego? Pues en este caso, yo siempre he tenido claro que estaba tomando una decisión importante, y es más, el propio juego, cuando tú tomas la primera decisión así de este estilo, que ya te digo, no las conté, pero probablemente sean más de 25 decisiones las que tomes así, 20-25 deben andar, porque tú lo ves en la progresión de las líneas rojas, de las cuerdas rojas. Cuando tomas una decisión de este estilo, de pronto el juego te dice, has decidido que Brandeis haga no sé qué, y tú dices, ostras, he decidido que Brandeis haga tal, que Brandeis es el protagonista, y tú dices, he decidido que haga esto, ¿esto dónde me puede llevar? Y luego abres el cuadro de las cuerdas rojas y ves cómo se van entrelazando y dices, ay Dios mío, ¿dónde estoy llevando yo a este hombre? Hay otras veces que simplemente con el transcurso de la conversación o te incito un poco a dejarte arrastrar, en plan de, pues quieres que esta mujer siga bebiendo o quieres que se vaya a su casa o quieres perdonarla o qué es lo que quieres hacer. Entonces, sí que te das cuenta de que estás tomando decisiones, porque es una aventura gráfica en ese sentido muy clásica, de que te va diciendo, no es con acciones, ¿sabes? No te puede pasar, pues yo qué sé, perdón, como el primer Mass Effect, que yo sin darme cuenta maté a Rex, ¿sabes? Tuvo una decisión y me lo mataron, y yo creo que, pobrecito mío, si yo no quería matar a este personaje. No, no, aquí eres más o menos consciente, lo que pasa es que sí que es cierto que de pronto un personaje puede tomar una decisión un poco extraña, pero tú lo vas viendo y sabes, y sí que sabes, eres consciente de que estás tomando este tipo de decisiones. Y es más, hay veces que las tomas sabiendo que el personaje lo estás llevando un poco al límite. Yo también diría que los personajes, que no lo he comentado, es otra de las cosas que más me ha gustado. Cómo están bien definidos los personajes, cómo son de variados, y además todos los personajes, no solamente los dos protagonistas, Donald Van y Brandeis, sino todos los personajes que hay, tienen su personalidad muy definida y son totalmente creíbles, incluso en la forma de andar, la forma de moverse, o en la forma de tomarse el cóctel. Bueno, gracias Sara, por este detallado análisis en Vandal Radio, a pesar de que tu vecino está celebrando el Juernes, yo, la verdad es que me gustaría que por chat interno nos dijeras la dirección de tu casa para acercarnos ahí y tener una sesión privada con lo que se está montando el colega. Genial. Bueno, bromas aparte, el análisis de Red Streams Club está, como decía antes, en Vandal, tiene una notaza, así que no dejéis de visitarlo, por favor, para complementar las palabras de Sara y nos vamos de una aventura gráfica a una aventura más simulación, exploración por el fondo del mar y ahí nos tiene que hablar, ni más ni menos que Alfonso, sobre Subnautica, un juego que se ha puesto a la venta hace unos días, de hecho la pasada semana. Pues sí, 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 la verdad es que ya llevábamos tiempo esperándolo, el título ya lleva unos años en Early Access en Steam, también lleva ya su añito y poco en Xbox One y por fin ya ha salido la versión definitiva y bueno, pues todo lo que prometía, realmente los que hemos estado siguiendo un poco el proyecto le teníamos muchas ganas para ubicaros un poco es un juego de supervivencia, recolección y construcción, un poco en la línea de lo que podría ser The Forest, un Rast o algo así, pero aquí lo que nos encontramos es un planeta alienígena, es el futuro, nuestra nave enorme se ha estrellado, hemos salido de ahí con vida, hemos acabado en la inmensidad del océano, parece que no hay otra cosa en ese planeta que agua y solo tenemos nuestra cápsula de supervivencia, o sea que una vez que estamos ahí y cuando apagamos el fuego que daba con acabar con nuestra casa, pues tenemos que lanzarnos al mar, lanzarnos al mar, empezar a bucear y empezar a buscar recursos porque dentro de la cápsula de rescate tenemos una máquina que nos permite crear bombonas de oxígeno mejores, nos permite crear todo tipo de herramientas para atacar a los peces y no sé, vas como generando poco a poco a través de eso, ya te digo, recursos naturales que vas consiguiendo, tanto piedras como otros seres vivos como incluso piezas de la nave gigante que se ha estrellado y eso te va permitiendo esa mecánica clásica de la gente que ya conoce este tipo de juegos, pero lo rodea de ese universo submarino que es espectacular, o sea, es espectacular adentrarse ahí y ver todo a la fauna, a la flora, lo bien hecho que están los ciclos día y noche en cuanto a iluminación, es un juego que utiliza Unity como motor pero están muy bien trabajados los shaders para el tema de iluminación, de texturas, de reflejos, realmente te sientes dentro y te sientes solo porque al final estás en un mundo completamente aislado donde la mayoría de las cosas que hay a tu alrededor no te quieren allí, porque es eso, hay seres que simplemente son peces pequeños que puedes cazar para comer pero también tienes bestias enormes y cuando digo enormes empieza por criaturas grandes que simplemente te atacan y tienes que estar un poco pendiente pero acabamos con auténticas, no sé, son como ballenas gigantes pero con una especie de tentáculos, es una pasada, las oyes llegar, te giras y te sientes como como atemorizado y eso lo consigue muy bien, todo lo que es la ambientación está muy bien conseguida y además es compatible en PC con HTC Vive y con Oculus Rift o sea que lo puedes jugar en VR y os aseguro que es de las experiencias más bonitas que yo he tenido o sea de meterte debajo del agua, de estar buceando, de ver corales, de ver peces del abismo con sus luces, no sé, es una pasada, o sea se lo han trabajado muy muy bien y además no solo es eso, o sea no solo nos encontramos con el típico juego que podría quedarse ahí, sino que incluyen muchos secretos de los que no voy a hablar pero que una vez vas avanzando y profundizando en el mar empiezas a bajar y a bajar y vas desarrollando vehículos incluso para moverte y ahí se genera una nueva mecánica que es la capacidad de construir estructuras, puedes empezar a construir una enorme libertad de estructuras debajo del agua para crear tus propios zonas de reciclaje, para tus propias habitaciones, para lanzar vehículos desde allí y que tengas más gasolina, en fin, tienes un montón de opciones y eso le da otra vertiente al juego, tienes que ir avanzando, tienes que ir pendiente de sobrevivir pero cuando avanzas y ves todo eso realmente el juego tiene una campaña se podría decir aunque como digo es un mundo abierto que da completa libertad pero tus 10, 12 horitas sí que te puedes tirar para completar esa historia que tiene cosas muy chulas, a mí como amante de la ciencia ficción la verdad es que me encantó porque es eso, estás en un planeta alienígena así que podéis ver casi cualquier cosa y aparte de ese modo supervivencia que sería el principal donde como digo tenemos que estar haciendo todo eso y aparte preocuparnos de nuestra hambre, de la sed, de la salud también tenemos un modo en el que eso se elimina tanto el hambre como la sed para no estar preocupándonos constantemente porque puede ser algo tedioso sobre todo cuando llevamos ya bastante tiempo y luego tenemos un modo que es extremo que si nos matan una vez se acaba y el último que a mí me gusta mucho que es el creativo el creativo te permite hacer cualquier estructura desde el primer momento o sea tú tienes una herramienta que ya tienes recursos ilimitados para fabricar lo que quieras así que muy al estilo Minecraft pues puedes empezar a construir lo que te dé la gana y ahí es cuando empiezas a descubrir lo grande que es el mapa y lo bien construido que está así que nada como digo me ha encantado el juego no se ha llevado más nota que en algunos comentarios lo ponían porque indicaba que no tenía multijugador no estoy diciendo que el multijugador sea necesario en este tipo de videojuegos porque la experiencia en solitario es mucho más inmersiva pero aparte de que los desarrolladores han dicho que están trabajando en él algo que bueno ya hace pensar que lo van a sacar entonces se valora negativamente que el juego salga a la venta sin el multijugador cuando sí que lo van a implementar después pero aparte ese tipo de videojuegos cuando ya le das una vuelta al título ya te lo has pasado es muy divertido jugarlo con gente ya digo tanto Rush como The Forest todos esos juegos en una segunda vuelta con gente vamos a construir tal vamos a bajar se monta ahí unas historias que nada tienen que ver con lo que está planeado que son muy divertidas y lo echaba de menos y yo creo que eso es uno de los de los grandes lastres y el otro es que el título llega traducido al castellano pero parcialmente ya nos comentaba Juan hace unos programas que a veces sucede esto cuando el título está en early hace porque bueno están trabajando todavía con el desarrollo no han dejado tiempo a traducir todo van entrando nuevos textos como es lógico pero insisto esto es una versión final y llega parcialmente sin traducir aunque como digo suponemos que se acabará actualizando con algún con algún parche así que si os gusta el género y queréis darle una oportunidad y sobre todo si tenéis VR os aseguro que que tenéis muchas horas de juego y una experiencia única ya os digo se os va a olvidar que estáis debajo del mar y vais a empezar a disfrutar como niños porque es una pasada es una pasada jugar y pasear por ahí Alfonso este juego está disponible en el acceso anticipado de Xbox y va a salir dentro de poquito la versión final ¿qué tal se debe jugar con mando? muy compleja la interfaz ¿crees que con un mando se puede jugar bien? porque a mí me interesa pero me apetece jugarlo en consola Pues sí en principio en cuanto a fecha de lanzamiento no han dado fecha dice que va a salir este año o sea que no sé cuánto tardarán pero bueno estará al caer y en lo del mando sí lo pude jugar con mando también aparte con el teclado y el ratón porque en VR no tiene ninguna funcionalidad con los mandos con los de HTC Vive ni con los de Oculus sino que directamente te obliga a jugar con mando y la verdad es que iba bien en cuanto al menú de creación y todo eso nada diferente a otros juegos como los que he mencionado antes así que en principio a falta de darle más caña con el mando yo creo que por lo que yo pude probar iba muy bien o sea no había un mapeado raro ni historias raras y ya os digo esa vista en primera persona que se mantiene todo el rato está muy bien implementada y es muy precisa o sea no se nota que sea tosca ni nada con el mando así que sí yo creo que vas a poder jugar perfectamente Gracias Alfonso Subnautica y con esto cerramos la parte de análisis nos vamos rápidamente a Rubén Mercado porque nos tiene que decir cómo quedó el reto de la Liga Banda al Radio que ya se acabó el tramo este el de este 2018 el primero se acabó es decir que dentro de nada es decir la próxima edición la número 22 de Banda al Radio Rubén dirás los ganadores bueno de este reto que hemos tenido estas semanas pues sí pues sí esta semana con el reto que hicimos la semana pasada y con los resultados de esta semana cerrábamos temporada de Liga Banda al Radio y ya la semana que viene pues diremos los ganadores y empezaremos si no pasa nada extraño empezaremos ya con una nueva temporada de la Liga Banda al Radio que termina una y empieza la otra vamos sí vamos con lo que dijiste hace unos días había que ordenar Dragon Ball aprovechando el lanzamiento de Dragon Ball Fighters no Fighter Z que seguro que tú vas diciendo Fighter Z Rubén Fighters perdona yo la semana pasada fue el único que lo dije bien es que como eres había que ordenar Dragon Ball Xenoverse para Playstation 4 Dragon Ball Z Battle of Z para Playstation Vita el Xenoverse 2 para Switch y el Fusions para 3DS ¿cómo quedó el orden? pues el orden correcto de mayor a menor venta sería Dragon Ball Xenoverse para Playstation 4 con casi 48.000 unidades vendidas Dragon Ball Fusions para 3DS con casi 19.000 unidades vendidas Dragon Ball Z Battle of Z para PS Vita con casi 17.000 unidades vendidas y Dragon Ball Xenoverse 2 para Nintendo Switch con un poquito más de 15.000 unidades vendidas bueno ¿y cuántos acertantes hemos tenido? uno ¿uno solo? la semana pasada también fue uno solo sí la semana pasada solo uno y esa semana en principio si no me he equivocado que a veces pasa el único ganador con 3 aciertos es Perico de IG que suma 5 puntos en esta última jornada de la Liga Bandal Radio y que aprieta aún más un poquito el resultado final ¿no? no tenemos no tenemos las ganas por decirlo una forma o la intención mejor de decir los ganadores porque vamos a esperar una semanita no va a haber ningún reto o quieres ya proponer el primero de la siguiente de la Liga Bandal Radio pues esta semana vamos a dejar una semana de descanso vamos a dejar que la gente coja fuerzas que se prepare para la semana que viene que ya empezaremos que tendremos ahí los resultados de esta Liga Bandal Radio con el ganador o los ganadores los diferentes juegos que vamos a tener así que si alguien piensa que bueno que a lo mejor como he quedado segundo o tercero no tengo nada pues a lo mejor en sorpresa también lo hay porque esto ya sabéis que siempre es una sorpresa de fantasía y de ilusión y veremos la semana que viene que es lo que tenemos y empezaremos ya con otro nuevo reto ya veremos cómo y cuál que con una nueva temporada de la Liga Bandal Radio bueno la semana pasada como hemos dicho ha habido lanzamientos interesantes como el Dragon Ball Fighters y alguno más el Monster Hunter World así que ¿qué te parece si con Enrique repasamos cómo hacemos cada semana el top de ventas los 5 más vendidos en formato físico en nuestro país y a ver si hay alguna sorpresa perfecto vamos a por ello vamos a por decir que son las ventas en formato físico de la semana número 4 de lo que sería del 22 de enero al 28 de enero es decir la última semana ventas físicas a pesar de que se ha colado un juego que luego os explicaré que es un poquito diferente pero bueno lo diremos en ese top 5 con nuestro compañero Enrique que pondrá su voz maravillosa para esos numeritos que irá diciendo la puntuación de cada uno vamos pues nada si te parece vamos a ir al lío y bueno que tenemos la semana pasada con dos lanzamientos super importantes que tenemos yo lo veo un poco claro en el más vendido pero bueno ¿qué tenemos en el número 5? bueno pues el número 5 baja desde el número 3 la semana pasada estuve en el número 3 que es PlayStation 4 Call of Duty World War 2 con casi 2.800 unidades vendidas y ya un total de 450 mil unidades vendidas en PlayStation 4 desde que salió hay que decir que el top ventas nos enseñará de que la semana pasada parecía que solo habían dos lanzamientos pero no habían dos lanzamientos habían tres lanzamientos importantes habían muchos pero como importantes habían tres y ahora también entenderéis el porqué tiene trampa el número 4 ¿se cuela alguno de esos tres? pues el número 4 sí está un lanzamiento que ahí parece que bueno porque pues que iba a salir pero que se sabía que no que es en 3DS que es Pokémon Cristal una cosa extraña porque se vende como juego físico a pesar de que sea una tarjeta de descarga digital pero se vende como físico y cuenta en las ventas como físico aunque especifica que es digital download que es contenido digital aunque como tiene caja se vende físico y ha vendido más de 3.000 unidades en esta semana lanzamiento que estaba ahí como el tapadito pero que ha vendido incluso más unidades que Call of Duty lanzamientos importantes que se meten dentro del top 5 de esa semana nos vamos al número 3 el número 3 la semana pasada estaba número 1 que es PlayStation 4 FIFA 18 con casi bueno más de 4.400 unidades vendidas y acercándose cada vez más a las 700.000 unidades vendidas en PlayStation 4 en el mercado español en formato físico ya el par de numeritos que nos quedan creo que está un poco claro pero número 2 bueno pues el número 2 yo no sé cuál pensabas tú que iba a ser el número 1 a ver Enrique a ver si tú tienes esa mentalidad y sabes ese olfatillo de ventas que hay ¿cuál crees tú que es el número 2? pues el número 2 creo que es no estoy seguro pero yo juraría que puede ser Monster Hunter yo te voy a saludar Enrique es Dragon Ball Fighter en Reino Unida pasa lo mismo me parece muy sorprendente lo que pasa es que yo creo que esta semana sí que es verdad que Dragon Ball va a superar en ventas a Monster Hunter porque Monster Hunter es más de esa gente que lo quiere y lo quiere y lo quiere la campaña de publicidad de Dragon Ball yo creo que empieza a funcionar y seguirá funcionando dirá que sea un juego que vaya vendiendo que vaya vendiendo pero sí que hay un dato extraño porque en el número 2 está Dragon Ball Fighters de Playstation 4 con 19.000 unidades vendidas y en el número 1 está Monster Hunter World para Playstation 4 con 22.000 unidades vendidas pero si miramos en el formato Xbox en ambos juegos ha vendido más Dragon Ball en Xbox que Monster Hunter algo que tampoco termino de entender porque en principio Monster Hunter sería un juego más hardcore yo creo que un juego más pensado para el público que disfruta yo tengo mi teoría el apasionado del juego japonés RPG y más japonés como es un Monster Hunter es más usuario de Playstation y el usuario de Xbox es un poco más le mola más el tipo de juego occidental rollo Halo Gears of War por ahí va yo creo un poco sí pero que no ha venido mal estamos hablando que en Xbox One Monster Hunter ha vendido 1.800 unidades que no está mal y Dragon Ball Fighter se ha vendido 2.300 es decir que sí que a la diferencia son 400-500 unidades que no está mal pero bueno está ahí no es una cosa extraña se ha vendido más en Playstation 4 que Dragon Ball en cambio en Xbox One se ha vendido más Dragon Ball que Monster Hunter World la semana que viene sin duda veremos como ahí Dragon Ball Fighter se pone número 1 pero Rubén teniendo en cuenta todo el ruido que ha hecho Dragon Ball Fighter desde el pasado 3 que hemos dado la brasa muchísimo que la gente estaba loca haciendo colas que en la games con todo el mundo ahí ¿no te parecen un poquito decepcionantes las ventas al final después de todo el ruido que se ha hecho? Yo creo que la estrategia de Bandai Nanko al menos en España está muy muy clara para ellos es un juego de largo recorrido incluso estuvimos en Londres hace relativamente tiempo la feria de las licencias estuvimos hablando con el jefe de producto de Nanko Bandai Italia que es una de las personas que más fuerte está detrás del proyecto Dragon Ball y nos decía que quieren que sea un juego que se alimente y alimente y vaya consiguiendo ventas más o menos estables durante bastante tiempo es algo que yo creo que quieren alargar las ventas de Dragon Ball Fighters hasta que están empezando a calentar mucho Soul Calibur con lo que yo al final un juego no hay que mirarlo solo por la semana de lanzamiento también hay que ver que Dragon Ball Fighter salió el viernes en cambio Monster Hunter World normalmente los lanzamientos de Coach Media salen un par de días antes dos días antes se nota mucho la diferencia yo creo que habrá que mirar realmente el éxito del juego sobre todo en Dragon Ball habrá que mirarlo tres semanas después del lanzamiento o ver si realmente esa curva de ventas se mantiene es decir esta semana vendió unas 19.000 unidades yo creo que si esta semana esta semana en la que estamos Dragon Ball vende entre 7 y 8.000 unidades que yo creo que sí que puede estar ahí pues llevar una curva más o menos correcta pero Nanko nunca ha dicho que quiera que se convierta en el nuevo FIFA en venta en el nuevo Call of Duty sino que quiere que la licencia y la franquicia venda mucho más y la primera semana por la información que tenemos es la franquicia o el lanzamiento más potente de los últimos años de Dragon Ball con lo que yo creo que están haciendo las cosas bien no han metido mucho producto en el mercado con lo que seguramente también hay algo de falta por ahí que también crea esas ganas de jugar bueno habrá que verlo habrá que darle ese tiempo cambio Monster Hunter World esta semana yo creo que no creo que venda más de 2.000 3.000 unidades en Playstation 4 porque el friki de este tipo de juego lo estaba esperando con muchas ganas y se fue el primer día de lanzamiento a comprarlo en cambio Dragon Ball pues bueno pues es un juego que si no lo juegas el primer día lo puedes jugar la semana siguiente y disfrutarlo yo creo que está haciéndolo bien Nanko y por supuesto Capcom que yo creo que también ha hecho un trabajo excelente para poner este Monster Hunter World con 22.000 unidades vendidas en la última semana de enero que hay que tenerlo también claro que es una semana muy floja normalmente de ventas yo creo que han salido dos buenos títulos y que han demostrado que a veces las épocas no son los que mandan sino también los juegos vamos pues nada muy buen repaso yo creo que ha quedado claro la justificación y felicitarte también por darnos las ventas que bueno felicitas a Nanko Capcom pero también felicitaciones a Rubén Mercado hombre por traernos todos estos datos bueno yo creo que tampoco es algo que sea muy 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 secreto al final si indagas un poco preguntas un poco y te informas un poco puedes sacar tus propias informaciones además cada vez hay más formas y fórmulas de encontrar estas cosas pero bueno si doy una información diferente a lo que se da normalmente y nos hace un poquito diferentes a pesar de que algunos soy cansino aburrido y plano pues oye pues yo me alegro por lo primero y no por lo segundo claro plano depende por delante o por detrás es igual no me respondas que es una broma que la próxima semana yo por detrás culo carpeta por delante yo más bien colgador vale por la nariz lo digo por la nariz menos lobos capelucita menos lobos venga vamos a dejarlo aquí de hecho vamos a acabar el programa porque alberto no está y habíamos calculado que iba a estar con lo cual no tenemos preguntas hoy no las tenemos preparadas y tampoco nos daría demasiado tiempo por ser la hora que es así que vamos a decirte adiós Rubén y hasta la próxima semana tienes además dentro de siete días que contarnos quiénes son los ganadores qué juegos se van a llevar y el primer reto de la liga la banda al radio que bueno que empieza y que hay oportunidad para todos de participar y llevarse quién sabe qué pues sí esta semana que entra se me ha girado trabajo como decimos aquí los catalanes es decir que tengo curro ahí de sumar dos más dos una más tres más cinco más uno más este no más este sí este tenía un nombre ahora se lo cambia que me lo ponen fácil los compañeros pero bueno bien lo haremos con ganas y con ganas de decir quién han sido otra vez los ganadores y espero que con alguna sorpresa para que todo el mundo se quede contento como siempre muy bien descansa Rubén y cuida del niño que le hemos oído antes dar guerra normal y nos encanta oírlo así que hasta dentro de siete días muy bien un abrazo a todos como siempre hasta la semana que viene otro venga vamos despidiendo al resto Alfonso que está ahí agazapado no sé si nos está escuchando Alfonso Arribas yo siempre siempre estoy aquí al acecho yo siempre oye ahora que yo estoy pensando no hemos contado los lanzamientos de esta semana casi me libro digo casi me libro los tengo aquí preparados porque los he preparado al principio del programa pero no me decían nada digo bueno tampoco quiero retrasar aquí a la gente venga un minuto y lo contamos porque tampoco hay tanto voy a decir los del plus que tenemos lo voy a decir los más importantes NAC que por fin lo dan en el plus hay gente que lleva tres años esperando ese juego que decían esto lo dan con el plus pues aquí lo tenéis yo fui a la Cibeles Alfonso no necesito acelerarlo porque la gente ya va pidiéndolo desde que salió la C4 y digo mira por fin regalan el maldito NAC yo creo que por Sony ya dijeron mira no lo vamos a sacar solo por los loles pero bueno al final lo han sacado y Rhyme sorprendente que el título de tequila ya esté por aquí en menos de un año su lanzamiento pero vamos una maravilla para los que tenéis Prestigeon Plus si podéis jugarlo y Star Blood Arena para PSVR un juego bueno interesante pero Sony sigue dando contenido a la gente que tiene las PSVR y en lanzamientos lo he dicho muy rápido tenemos Dissidia Final Fantasy NT que tenéis el análisis en Bandalm un juego de peleas 6 contra 6 bastante curioso distinto a los de PSP pero bastante llamativo esta semana como veis me he informado bien de que era Dissidia Final Fantasy tenemos también el R.D.A.C.S. de Battalion 1944 que bueno es su lanzamiento ya en Steam un juego de la vieja escuela de los FPS también en Steam recibimos Final Fantasy XII de Zodiac Age esa versión que salió hace unos meses para PS4 y llega también a Steam esos movimientos de Square Enix para sacar sus títulos en PC y ya para cerrar y yendo rápido UFC 3 mi juego favorito del mes igual que el de Jorge Celeste pues yo con este me lo estoy pasando como un enano así que nada simulador de arte marciales mixtas en PS4 y en Xbox One y nada muy interesante y esos han sido los lanzamientos ves que rápido y que bien ves que rápido cuando quieres es que yo sé que cuando te lo propones todo lo que te propones ahí va pim pam hasta que lo consigues bueno que Alfonso hasta la próxima semana gracias descansa y en 7 días volvemos a pasar lista venga un abrazo otro Enrique que tú también te vas adiós con la manita hasta luego en una manita nos vemos la semana que viene dice adiós en la otra ya está con el mando que le conozco pues en el botón share exacto bueno o ese o cualquiera de los otros gracias Enrique y bueno pues Sara oye que hasta la próxima semana no la próxima semana me parece que estoy viajando así que será la siguiente otra vez que vamos a bueno no pasa nada te llamaremos ni que sea para escuchar tu voz en algún momento de la semana venga vale hasta luego como siempre ha sido un placer Jorge que nos estamos despidiendo ya de forma accidentada pero que ya también tú adiós hasta la próxima semana oye la próxima semana que previsión hay la próxima semana pues espero que sea más tranquila que esta porque esta ha sido bastante movida con tanto anuncio la fecha del red y todo esto y yo creo que va a ser un poco más tranquila a no ser que yo que sé que Nintendo nos sorprenda con un Nintendo Direct que nunca se sabe algo pasará para rellenar el programa tú tranquilo por eso bueno pues seguro que encontramos alguna solución para llenar el contenido de Vandal Radio de momento te despido descansa y nos encontramos también aquí en Vandal Radio y si no quien te eche de menos que te tienen en Vandal.net hasta la semana que viene adiós y nos vamos un poquito un poquito solo más corto de lo habitual pero la próxima semana esperamos recuperar a Alberto González a la que le mandamos un abrazo muy grande que además me estaba escribiendo por el whatsapp y me estaba diciendo que le perdonáramos que no ha podido estar y que al final se ha hecho más largo de lo que en principio había previsto el compromiso que tenía ¿vale? y además era un compromiso de curro o sea que en fin que no pasa nada y a vosotros y a vosotras que muchísimas gracias no nos vamos a cansar nunca de daros las gracias por hacer que Vandal Radio sea lo que es y que tenga tantos oyentes semana tras semana así que nuestro compromiso es que cada edición sea mejor que la anterior y si no al menos lo intentaremos por mi parte esto es todo saludos de José de la Fuente y hasta la próxima semana adiós chau